¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Les saluda su amigo Juan José Martínez, directamente de Ciudad Lerdo, Durango, México, en una emisión más de martes de fondo de Maratón TV. Vamos a ver si ya estamos bien en las conexiones, amigos, el día de hoy, que tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Vamos a esperar amigos a ver si estamos en lo correcto. Tal parece que estamos bien el día de hoy y vamos a ver cómo estamos también con el audio y cómo estamos también funcionando en este momento, amigos. Un saludo a toda la gente que está conectando en este momento. Tenemos un programa interesante cubriendo algunas cosas que sucedieron el pasado fin de semana y algunas cosas solamente platicadas por ahí. Y bueno amigos, vamos a esperar amigos que se vaya conectando más gente. Permítame nomás rápidamente amigos, vamos a meter las fotografías que les quiero mostrar el día de hoy. Vamos a ver si podemos meter las fotografías que nos mandaron por allá de Tijuana, de la carrera 12K la enchilada, que está interesante por ahí. Vamos a ver algunas fotografías que nos mandó Germán Rodríguez, tanto Junior como Senior, que nos mandaron esas tremendas fotografías. Y bueno, ya las haremos viendo en su momento. Y tenemos por ahí algunas otras fotografías también que nos mandaron por ahí de lo que fue la Copa Nuevo León. Vamos a ver si las podemos meter también amigos. Estamos esperando que la gente se vaya conectando para tener material para empezar a platicar y sobre todo elementos ya para empezar el programa. Recuerde que estamos iniciando unos minutitos antes porque generalmente a veces el tiempo se nos viene encima amigos y está muy difícil a veces no extendernos más de hora y media, que es lo que tentativamente es el programa de Martes de fondo de Juan José Martínez aquí en Maratón TV. Vamos a ver cómo estamos amigos. Bueno, ya tenemos alguna gente conectada. Vamos a echar a funcionar también los subtítulos o bien siendo los comentarios amigos para estar en perfecta sintonía el día de hoy. Vamos a encontrar lo que es el programa y ya empezamos a cargarlos. Ya están cargados por ahí. Vamos a ver cómo están funcionando amigos. Vamos a ver rápidamente. Bueno, ya no tenemos, no tenemos ahí todavía algún mensaje. Vamos a ver cómo estamos desde Guatemala. José Sequen. Manda saludos. Excelente amigos. Emeterio Nava. Un saludo hasta Ensenada. Dice saludos profe desde Ensenada. Felicidades, felicidades por su programa. Todo lo que nos transmite. Felicidades. Ya llegué profe, dice Ángel de Dios. No sé de dónde llegó, pero qué bien que ya llegaste. Desde Durango. Manda saludos aquí mi paisano Sergio Magaña. Un saludo. Estamos en Durango. Posiblemente él está en la ciudad en Durango capital. Excelente. Desde Dubái. Dice Francisco Flores. Bueno, no creo que esté allá porque no está habilitado para que se vea por aquellos rumbos. Pero bueno, si está en Dubái mediante algún BPN. Saludos amigos. Saludos de Guatemala. De Francisco González. Te manda saludos. Ya llegué, profe. Gracias GPI. No sé qué será. Gracias por invitar. Pero a qué. Bueno, Elvin Contreras. Saludos desde Florida. De un guatemalteco. Excelente programa. Gracias amigos. Gracias. Desde la Ciudad de México. Mike Runner. Buenas noches, profe. Listo para este programa. Excelente. Vamos a ver. César Cortés Dávila. Dice, profe. Excelente. Desde la ciudad de Zacatecas. O desde Zacatecas. No sé exactamente si esté en Zacatecas capital. Un saludo a Roberto Blanca. Hasta Cuernavaca. Morelos. Que bueno. El detallito que me enviaste en aquella ocasión de la carrera del Estado de México. Me chulean mucho esas cortinas que me regalaste por ahí. Roberto. Gracias. Excelente. Bueno, aquí tenemos. Darío Lucero. Puro Tehuacán. Dice Ricardo Morales. De Chihuahua. Adrián Domínguez. Librado. Arzola. González. Ok. Bueno amigos. Antes de iniciar. Le faltan tres minutos. Comentarles rápidamente. Me acaba de llegar un mensaje amigos. Me acaba de llegar un mensaje. Están invitando a una competencia que estaremos hablando. Vamos a ver lo que tenemos el día de hoy. Ya les leeré el mensaje conforme avancemos en el programa. Vamos a ver lo que tenemos el día de hoy. Bueno amigos. El día de hoy tenemos lo que es el maratón de Osaka. Allá en Japón. Vamos a ver una revisión muy rápida de lo que pasó el fin de semana allá en Osaka. Un maratón interesante porque se conjugaron lo que viene siendo el que ya no existe. El Lake Biwa maratón. Se combinó con el de Osaka de mujeres. Y bueno. Se hizo un nuevo maratón. El maratón de Osaka 2022. Vamos a ver lo más importante de la Copa Nuevo León. Y en la carrera legendaria amigos. Hablaremos del maratón de Boston de 1986. ¿Por qué es importante este maratón de Boston? No sé si ustedes amigos recuerden que aquí en México siempre ha sido pues un país en el cual es la marcha. La marcha atlética. La marcha olímpica siempre destaca a nivel internacional. En 1984 allá en Los Ángeles. Medalla de oro Ernesto Canso en 20 kilómetros. Y en 50 kilómetros llegó Raúl González. Quien también ganó la medalla de plata en los 20 kilómetros. Y bueno Raúl González estaba en la cúspide de su carrera. Y luego se incursionó en el maratón. Vamos a ver cómo le fue en el maratón cuando un marchista que lo ganó todo en lo que viene siendo la marcha olímpica decide irse al maratón. Y cómo le fue en ese maratón de Boston de 1986. También con el debut de maratón ahí de Arturo Barrios. Quien llegará a tener el récord mundial de los 10 mil metros allá en agosto de 1989 con 27.0823 amigos. Bueno amigos entonces vamos a iniciar amigos y como siempre les digo antes de entrar en materia amigos vamos a poner el video de intro. Comenzamos amigos. Bueno amigos ya estamos aquí de regreso nuevamente. Comentarles amigos que varias noticias. Gracias hubo carreras allá en Tijuana la de 12 kilómetros la carrera de la enchilada. Por ahí hubo algunas imágenes que transmitió por ahí la gente que toma videos allá en el norte de México. Específicamente el Flecha Hernández subió el video. Nosotros estamos acá en la Copa Nuevo León no tuvimos oportunidad de ver el video. Y bueno amigos también estuvo lo que fue la Copa Nuevo León los sábados y el domingo. El pasado fin de semana también estuvo el maratón de Osaka. Y bueno también este por ahí información que va surgiendo. Y también tenemos el próximo fin de semana amigos. Tenemos el maratón Lala aquí en Torreón, Coahuila, México. Pasando por Gómez Palacio, Durango. Leroy Durango, aquí estoy yo. Y regresando nuevamente a Torreón, Coahuila. Es el recorrido que hace el maratón Lala. Va a ser el próximo domingo. Va a haber una transmisión en vivo por parte de Multimedios. Como siempre lo hace por Facebook. Yo estaré también tomando escenas amigos para mostrarles posteriormente un resumen. No me es posible transmitir en vivo amigos porque serían dos transmisiones. No tiene caso. Solamente tomaré escenas para poderlas mostrar el próximo martes en unas escenas selectas. Y un resumen selecto de unos 18 y 17 minutos con lo más importante del maratón Lala. ¿Quiénes están inscritos? Pues desafortunadamente no hubo muchos corredores de élite. Por ahí destacan, parece que es Jorge Alberto Hernández. Está por ahí de Monterrey. Está Alexis Hernández aquí. Está Cristian Zamora de aquí de Lerdo. Está por ahí Puga de allá del sur de México. Ya estaremos viendo la lista de quiénes son los que están inscritos. Y bueno amigos, también le comentarles que me llegó un mensaje hace un momento amigos. Me están diciendo que hay una competencia allá en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. El próximo domingo se corre el noveno medio maratón. Está abierto para mil corredores. La distancia van a ser 10 kilómetros y 21 kilómetros. Va a haber categorías libre, máster, 40 y 50. Entonces San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, está a 2,300 metros por el nivel medio del mar. O sea, algo complicado. Y en las mañanas dice que la temperatura está a 7 grados. Va a ser escénico, va a ser por la ciudad y por algunas partes ahí interesantes. No hay premiación económica amigos. Solamente va a haber trofeos a los primeros lugares. Así que la gente que esté interesada en un maratón escénico allá en Chiapas, váyase a lo que es el medio maratón de San Cristóbal de las Casas. Que va a estar interesante el próximo domingo también por ahí. Y bueno amigos, también yo egresé de una preparatoria amigos. Egresé de una preparatoria que se llama Instituto 18 de Marzo. Estume de 1977 a 1980. Hace muchos, muchos años egresé de ahí de la preparatoria. Y bueno, la preparatoria va a organizar una carrera amigos. Una carrera de 5 kilómetros. Nuestro buen amigo Mario Librado Arzola está organizando. Y bueno, ese es el Instituto 18 de Marzo. Cumple 82 años. Va a haber una carrera de 5K el 27 de Marzo aquí en Gómez Palacio, Durango. Así que yo como egresado del Instituto 18 de Marzo, de veras tengo mucho gusto en participar en esta promoción de esta carrera. Para que la gente de aquí de la comarca lagunera pueda venir aquí a la carrera de 5K. También va a haber una caminata para la gente que no puede correr de 3 kilómetros. Así que la gente aquí de la comarca lagunera va a haber permisión en efectivo. Si bien es cierto, no son permisiones muy altas porque el objetivo es otro como una institución educativa. Va a estar interesante. A ver si podemos estar ahí con las cámaras de Maratón TV. Y un saludo a Librado Arzola que siempre está promoviendo el deporte en el Instituto 18 de Marzo. Creo que aquí tengo una foto de Librado. Ahí está con la mascota de la 18 de Marzo. Un saludo a Librado. Y bueno, esperemos que la gente se inscriba. Y bueno amigos, vamos a iniciar propiamente dicho. Recuerden que el próximo sábado, próximo sábado amigos, En la noche de aquí de México se corre el Maratón de Tokio, donde va a estar grandes estrellas internacionales y donde destaca el Yud Kipchoge y algunos corredores etíopes que están invitados también por ahí para participar. Así que va a ser, va a haber transmisión para Sudamérica por parte de ESPN. No sé aquí en México si también lo vaya a pasar ESPN. Estaremos pasando links donde se va a ver el Maratón de Tokio el próximo sábado por la noche aquí en México. Domingo en la mañana en Tokio. Y en la mañana del domingo veremos la transmisión del Maratón LAL, amigos. Así que tenemos mucha actividad. Y bueno amigos, vamos a platicar lo siguiente. El pasado fin de semana, el domingo específicamente, amigos, se corrió allá en Chihuahua lo que fue la enchilada 12K. Es una competencia ahí en Tijuana que tiene como características tres subidas muy pronunciadas. Y bueno, ahí hubo un video del evento. Germán Rodríguez Jr. y Germán Rodríguez Sr. me han mandado algunas fotografías. Vamos a ver algunas fotografías rápidamente, amigos, que me mandaron por ahí. Para que vean cómo están las fotografías. Bueno, ahí vemos cómo se estaba yendo al frente el Pato Castillo junto con Arturo Esparza y Moses Guanyoki Guitau tratando de pegarse. Y al frente, atrás se ve este Bernard Kiebe tratando de pegarse. Bueno, son escenas, fotos que me mandaron ellos. Yo no tengo el video. Bueno, aquí estamos viendo cómo Arturo Esparza, el Pato Castillo y Moses Guanyoki Guitau trataban de irse al frente. Esparza empezaba a acelerar con todo en esta competencia. Trataba de acelerar de manera, desde el inicio, de manera importante. Y el Pato Castillo tratando de pegarse. Recuerden que el Pato Castillo había corrido el Maratón de Nueva York. Y pues bueno, trató de pegarse a los grandes. Y al final, pues bueno, pudo sostener el ritmo llegando ahí cerquita de Jared Ward. Bueno, aquí estaba empezando a adelantarse Arturo Esparza. Excelentes fotos ahí. Parece que Esparza, después del doble contagio de COVID que tuvo, ya está empezando a recuperar su forma atlética. Un saludo a Arturo Esparza allá hasta Coajimalpa, Estado de México. Y bueno, en este momento también vemos ahí a la competidora olímpica también, Andrea Ramírez Limón. Ahí vemos a Cherán también, el corredor ahí de los elite de Tijuana, que va tratando de sostener el ritmo con Ramírez Limón. Y pues bueno, en este momento ella se estaba adelantando, corriendo de manera excelente. Vean la tremenda subida, amigos. Está impresionante. Mucha gente en el recorrido, mucha gente tomando el reto. Vean las tremendas cuestas que tienen que enfrentar a los corredores. Y bueno, un mar de gente. Estuvo participando el pasado domingo. Ahí se ve, en el fondo se ve el mar y luego se ve ahí, parece que es la Plaza de Toros. Ahí si alguien la conoce, que me corrija si no es la Plaza de Toros. Y pues bueno, ahí está Andrea Ramírez, ya acreedora al primer lugar. Y aquí está la premiación. Bueno, si bien es cierto, la premiación no estuvo tan imponente como son 5 mil pesos solamente. Que no está mal, pero bueno, para esta clase de corredores. Se agradece, pues, en un momento determinado el haber asistido a estos competidores a esta carrera, amigos. Así que, si tienen comentarios, amigos, al respecto de esta carrera de la enchilada, amigos. Adelante, por favor, amigos, para estar en sintonía con ustedes y estar platicando de esto. A ver cómo estamos. Bueno, amigos, tenemos por ahí, dice Maratón 85, está viendo el video. ¿Quién más tenemos por ahí? Buenas noches, profe, ¿te permitirá el Maratón Lala 2022? No, lo va a transmitir Multimedios, amigos, ya les plazaré el link. Ánima, esas fueron buenas carreras en Tijuana, bien. Es la monumental Plaza de Toros de Tijuana, dice Metario Navasías. Bueno, yo estoy en Tijuana, pero nunca he ido a los toros. No me gusta ir a la fiesta brava. No tengo nada, simplemente no, 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 no me nace ir. Como siempre, excelente programa, profe, dice Freddy Eloy Palencia. Bueno, pero vamos a ver cómo estamos. Fabio Hernando Corté, desde Bogotá, Colombia. Excelente, un saludo a la gente de Bogotá. Se come muy rico allá en Bogotá, eh, de veras. Saludos, profe, desde Puerto Rico y mucho éxito, dice Manuel Ito Rivera, desde Tabasco. Vuelta a la derecha, dice, dice Francipeña. Eso está siendo recurrente. Lo más que cuando estábamos en la pista, ahí en Monterrey, la gente decía, vuelta a la izquierda, porque ya ven que se corre en sentido contrario a como corren las manecillas del reloj. Una vez alguien me preguntó, ¿por qué se corre en la pista en ese sentido? Bueno, ahí alguien comentó ahí de manera de broma y en serio. Es que como los corredores van contra el tiempo, van contra el reloj, por eso corren en sentido contrario. Bueno, hay muchas teorías por ahí de cómo poder observar bien. Cuando alguien, cuando predomina la gente diestra, la manera de poder observar mejor de ese lado. Hay otras ahí, ya platicaremos en su momento a qué se debe. Saludos cordiales de La Paz, Bolivia. El mejor programa de atletismo. Bueno, vámonos. Maratón de Tokio, no puedo, amigos. El maratón de Tokio, no puedo. Y no creo, no, aparte de que no tengo los derechos, tengo un compromiso familiar ese día, amigos. Voy a dejar mis grabadoras funcionando, no voy a poder verlo. Y pues bueno, voy a dejar mis grabadoras funcionando para posteriormente pasarles a ustedes un resumen, amigos. Y bueno, vámonos adelante, amigos. Vámonos a ver pues lo que aconteció, amigos, en la Copa, en la Copa, perdón, antes de la Copa Nuevo León. Vámonos al maratón de Osaka. Vámonos al maratón de Osaka allá en Japón. Estuvo excelente este maratón de Osaka, Japón. Aquí está un resumen de los últimos kilómetros. Corre video. Bueno, amigos, aquí estamos observando rápidamente los corredores que van, marchan al frente tratando de romper el récord. En este momento tenemos al corredor Ishitaka Yamashita de Fujitsu. Perdón, de Mitsubishi. Este que va al frente es de la compañía Mitsubishi. Al frente, en segunda posición está el gran competidor japonés que le hemos visto bastantes veces en diferentes competencias. Este Kentaro y bueno, también tenemos por ahí a varios competidores como a Urano. Tenemos también a Murayama. Tenemos a Okamoto, entre otros. Y bueno, ahí vemos el número 105. Se trata de Kenji Yamamoto de Mazda tratando de pegarse al frente. Número 291 también tratando de pegarse. Número 298. Yugei Urano, número 311. Se trata de Gaku Hoshi también. Pero en este momento el número 7 va al frente. Y Ishitaka Yamashita de Mitsubishi al frente. Se están cumpliendo casi 35 kilómetros. Y van corriendo a ritmo cercano a los 3 minutos por kilómetro. Vean la topografía del terreno. Si bien es cierto, no sube más que 20 metros. Y baja. Es muy ondulado el recorrido allá en Osaka, Japón. Va muy controlado este corredor Yamashita. Parece que va en perfecto control. Bueno, también estamos observando por ahí al otro competidor también. Se trata de Rintaro Tequeda también de Deja Kult. Así como también en la parte posterior viene Yuki Kawaushi tratando de acercarse. En aquel grupo que se ve en la parte posterior, amigos, viene Yuki Kawaushi con camisa amarilla tratando de pegarse al frente. Pero en este momento el corredor de Mitsubishi y Ishitaka Yamashita trata de irse al frente. Tenemos también por ahí a Maruyama de Asha. Y también tenemos por ahí a Noki Okamoto y a Masato Imai. ¿Quién no conoce? A Masato Imai que también estuvo compitiendo en el Maratón de Nueva York. Vámonos más adelante en la competencia. Se empiezan a quedar algunos competidores. Se empiezan a sufrir. Ahí tenemos al número 107 batallando. ¿Quién recuerda a este competidor que también estuvo? Tratando de... Parece que es Kenta Murayama tratando también de pegarse al frente en algunas competencias. Y tal parece que está pagando el precio. Y ha tronado como decimos en México de manera dramática. Kilómetro 36 se acerca. Y en este momento el corredor Yamashita de Mitsubishi sigue al frente. Pero está muy pegadito de él. Gaku Hoshi el de Minolta tratando de no perder contacto con respecto al líder al frente. En el quinto lugar viene Naoki Okamoto de la compañía Shugoku tratando de no perder contacto. Vámonos más al frente. En este momento seguimos avanzando. Número 298 se trata de Yuhei Urano de Fujitsu. En este momento el 298 el de Fujitsu Urano trata de irse al frente y empieza a meter un jalón. Solamente Gaku Hoshi lo puede seguir. También Yamashita de Mitsubishi. Se están yendo tres competidores. En este momento nos acercamos a la marca de los 37 kilómetros amigos. A la marca de los 37 kilómetros. Me encanta la manera como transmite Japón los maratones llenos de datos amigos. Cámaras por doquier. Tomas laterales, tomas frontales, cercanas. Así deben de aprender los de Guadalajara amigos. Así deben de aprender los de Guadalajara. Pero bueno, un saludo a la gente de Guadalajara que hace su esfuerzo. Pero deben dejarse asesorar por gente que sabe de esto. Gente de comunicaciones que ha transmitido maratones internacionales. Deben de aceptar los consejos de gente internacional. Ojalá y que lo puedan hacer más adelante. Bueno, en este momento 37 kilómetros y sigue el competidor. Este competidor, como le digo, el número 298 Yuhei Urano de Fujitsu. Se están escapando. En cuarto viene Murayama tratando de pegarse. En quinto viene Naoki Okamoto. Vámonos más adelante en la competencia. Está dando un jalón. Se queda el de Fujitsu. Se queda Yuhei Urano. Parece que Urano quiere adelantarse. Pero bueno, está empezando a sufrir un poco. Y lo mandan a la tercera posición. En este momento el número 311 Gaku Hoshi de Konika Minolta. Está lanzando un ataque cuando se acercan a la marca de los 38 kilómetros y medio. Este corredor de Konika Minolta. Quien tiene un récord personal arriba de 208. Tratando de acercarse de manera excelente a la parte frontal de la competencia. Tenemos por ahí también a Rintaro Takeda. Yuki Kawaiuchi no se ve. Se ha quedado un poco más atrás porque han incrementado el ritmo de manera dramática. Vámonos más adelante. El número 1 es el 311 Gaku Hoshi. Número 2 es el 7. Se trata del corredor Kenji Yamamoto. Número 3. En tercera posición va el 298. Se trata de Yuhei Urano. Número 4 va el 126 de Fumihiro Maruyama. Excelente aquí esta vista cercana. Un class up para ver si está gesticulando. Para ver si va agotado el corredor Gaku Hoshi. El de Konika Minolta. Adelante en la competencia amigos. En este momento una vista al que va en la tercera posición. Este corredor Ishaka Yamashita. Algunos corredores como el 104 está sufriendo. Se trata de Naoki Okamoto. Él es de la compañía Shugoku. Tratando de pegarse al frente. Hay una vista. Miren se ve en el recuadro el líder. Y en la pantalla completa. Los que vienen en la parte posterior. Número 105. Se trata de Kenji Yamamoto. De Mazda. Es de la compañía Mazda. Este corredor japonés. Le llevan 170 metros. Increíble la cantidad de datos que dan. Allá en Japón. Estoy enamorado de la manera de cómo transmiten los maratones los japoneses. Ojalá que algún día aprendiésemos a hacer eso. Acá en nuestros países latinoamericanos. Excelente. Vámonos más adelante amigos. Está a punto de llegar a la meta. En este momento faltan 520 metros. Lleva 205.57. 205.58. Y ya se aproxima el camión de la transmisión de televisión. Ese camión que está pasando allá. Lleva a los comentaristas. Lleva a las cámaras. Los enlaces vía satélite. Y en este momento está acercándose a lo que es la meta del maratón de Osaka. Es la edición número 10. Pero se combinó con la edición número 37. De la competencia de maratón que se llamaba Lake Biwa. Que ya no existe. Y solamente dejaron correr locales. No quisieron dejar extranjeros. Debido a lo que es la pandemia. Así que se acerca a la meta. Este corredor Gaku Hoshi de Konika Minolta. Número 311. Parece que va a ser marca personal. Si todo sigue así. Va a bajar de 208. Excelente el ritmo que lleva. Ya está festejando Gaku Hoshi. Tremendo competidor japonés al frente. En segundo lugar viene Ishitaka Yamashita de Mitsubishi. Y en tercero viene Yuhei Urano de Fujitsu. Así están los competidores. Ya tiene el triunfo en la bolsa. Ya tiene el triunfo en la mano. Está solamente tratando de acceder al ritmo. Hasta la parte final de la competencia. Ahí está el cronómetro. En este momento 2078. 2079. Se está acercando a la meta. Se trata de Gaku Hoshi de Konika Minolta. Está acercándose a la meta. Llegando en este momento en primera posición. Con 207. Vamos a ver en cuántos segundos para el cronómetro. Al momento de cruzar la meta. Muy pegadito los competidores en la parte final. Celebra el número 311. Es el ganador Gaku Hoshi. 207-31. 207-31. La gente que aquí que rompa el 208. Puede estar clasificado al campeonato mundial de Oregon. Este año en 2022. En segundo Yamashita. En tercero viene Yuhei Urano. Te gano en tercero. En 207-52. En cuarto Fumihiro y Maruyama. En cuarto el de Ashai. En quinto viene Naoki Okamoto. Vamos a ver si dan la llegada de Naoki Okamoto. El número 104. Llegando a la meta. Detrás de él viene el número 113. Masato Imai. Un conocido de nosotros. De este año viene el número 105. Después de Imai. Él corrió el maratón de Nueva York. Este Masato Imai corrió el maratón de Nueva York. Es conocido por nosotros. Número 105. Kenji Yamamoto de Mazda. Sufriendo en la parte final. Y allá de amarillo. En la parte posterior se ve Yuki Kawabushi. Viene llegando Yuki Kawabushi. Con todo tratando de acercarse a la meta. Y romper nuevamente la marca de 209. Si lo logra sería el primer humano en correr. Muchos maratones por debajo de 209. Ya le sacaremos la estadística completa. Viene cerrando junto con Kirintaro Takeda. Así como también Kazuki Muramoto. Pero llega primero Takeda. Atrás de él Kawabushi. Y Muramoto llegando en la posición número 10. Excelente. El maratón de Osaka. Allá en Japón. El pasado fin de semana amigos. Excelente. ¿Qué les pareció amigos? El resumen del maratón de Osaka. Allá en Japón. Vengan los comentarios amigos. Vamos a ver los comentarios del maratón de Osaka. El pasado fin de semana. Buena excelente transmisión del pasado fin de semana. Allá en la Copa Nuevo León. Dice Eduardo Reyes. Gracias amigos. Estamos aquí viendo. Tarde pero llegamos. Dice ese castillo de Osaka. Es impresionante. Así es. Dice Latinoamérica. Está lejos en todo. Es un desastre. Dice Gonzalo. No, no, no. No es un desastre en todo. Hay muchas cosas que están bien. Pero se pueden mejorar amigos. Buenas noches. Dice Eliu Eser. Saludo. Dice Buenamarca. Dice Yomara Sánchez. Un saludo a Yomara. Dice Guillermo Oracle. Dice Yuki Kawoushi. También está anunciado para Boston 2022. Ya veremos. Va a ser una tremenda competencia. Voy a hacer el intento de ir a Boston amigos. A ver si me alcanza el presupuesto. Porque me gustaría entrevistar a algunos de los grandes competidores. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver si. Como decimos aquí en México. Podemos sacarle algo al cochinito por ahí. Bueno. Dice Omar Grimaldo. Increíble la cantidad de Sub 209 que tienen en Japón. Así es. Un saludo a Omar Grimaldo. Y esperemos que te esté yendo muy bien ahora con la cuestión del tratamiento como fisioterapeuta que estás iniciando por ahí. Un saludo a Omar Grimaldo. Oscar Ariza. Saludos profe desde Malinalco, México. Jaguares Aventureros. Aquí lo esperamos en Boston. Profe. Dice Víctor Solano. Gracias amigos. Antonio López. Muy buenos los japoneses. Claro que sí. Tiene razón profe. Qué bueno es ver tres emisiones con tanta información. Es claro que sí amigos. Es riquísima la información que ofrecen los japoneses. Qué hermosos son los maratones en Japón. Así es amigos. Para mí allá es un culto. Y lo que más me gusta es cómo respeta el corredor japonés la distancia amigos. Porque llegan a la meta, llegan a la meta, cruzan la meta, se voltean a ver el recorrido y hacen la reverencia como respetando la distancia. O sea, excelente la manera como se comportan los japoneses allá en las transmisiones. Bueno, dice Correcamino. Saludos profe desde Veracruz. Desde Querétaro. Mandan excelente. Dicen que excelentes saludos y que estuvo bien la Copa Nuevo León. Dice Maerlon Leiva-Tames. Excelente profesor. Como siempre su narración hace la diferencia a nivel mundial. Gracias amigos. Un deleite ver estas carreras. Haciendo a los japoneses para aprender. Así es amigo Nava. Así es. Los japoneses es para aprender la manera como transmiten lo bien organizado que son. Bueno, dice. Pronto México estará en ese nivel. Hay buena camada de buenos atletas. Eso espero Juan Hormiga Martínez. Eso espero. Dice Checo Llanos. Profe, aquí estamos llegando del entrenamiento. Bueno amigos, vámonos más adelante. Eso fue el maratón de Osaka amigos. En Japón. Bueno, vamos a quitar estos. Recuerden amigos que Juan José Martínez y Martes de fondo. Estamos aquí todos los martes a las 8 de la noche. Se me hace que más adelante amigos. Se me hace que para variar. Voy a cambiar la transmisión a YouTube. O sea, voy a dejar descansar posiblemente más adelante Facebook. Y me voy a ir a YouTube. ¿Por qué? Porque casi todos los seguidores que estoy ganando aquí en Facebook no los tengo en YouTube. Y en YouTube me estoy quedando atrás amigos. Así que para tener seguidores también en YouTube. Se me hace que podemos empezar a transmitir también por YouTube. Vamos a ver si es posible. Yo les avisaría amigos. Bueno, es excelente disciplina de los japoneses en sus maratones. Dice Rubén Rojo. Así es amigos. El mejor nivel japonés que el nivel de los mexicanos. Claro, claro. O sea, es por mucho, por mucho. Claudio Gustavo Bracalenti. Sí, profe, se viene el maratón de Tokio. Así ya lo comentamos con el Yud Kipchoge. Que quiere correr todos los mayors. Solamente le faltaría después de este Nueva York y Boston. Vamos a ver si más adelante lo puede lograr. Bueno, profe, primera vez que me conecto. Saludos. Vuelta a la derecha. Saludos a mi esposa Rocío Barrientos. Así es amigos. Saludos. Javier Jiménez. Sí, en YouTube. Dice, bueno, vamos a tratar de hacerlo. A ver qué comenta la gente. Bueno amigos, vamos a continuar con el programa el día de hoy. Bueno amigos, en la Copa Nuevo León hubo eventos excelentes. No vamos a pasar todas las pruebas amigos porque están grabadas ya ahí en lo que fue el programa de Facebook Live. Ahí están grabadas las 6 horas del sábado y las 7 horas del domingo. Así que transmitimos aproximadamente fueron 13 horas. Ay, me estaba quedando un poco. Estuvo muy frío amigos el pasado sábado. Muy frío, fuimos muy, muy ligeritos. Llegamos ahí muy confiados. Y cuando vimos que estaba 8 grados dijimos, no, no hay problema. Y luego llegando al estadio estaba a 6 grados. Y luego ya cuando subimos a la parte alta donde estábamos transmitiendo ya se sentía a 4 grados. Y luego empezó el viento amigos. Y empezamos. Posiblemente no sea a mucha temperatura, o sea a muy baja temperatura amigos. Pero fueron muchas horas ahí. Y con el viento y sin moverte. Pues bueno, estábamos teniendo ahí unos problemas ahí. Pepe también agarraba el micrófono y le temeraban las manos. Y también a mí necesitábamos unos guantes. Estuvo, estuvo interesante. Pero bueno, ahí salimos avantes. Al siguiente, ese día en la noche del sábado fuimos a comprar unas chamarras y compramos unos guantes. Y al otro día ya estuvo menos frío, pero íbamos preparados. Estuvo, estuvo interesante amigos. Bueno, vamos a ver primeramente unas carreras que más llamó la atención amigos. No vamos a ver las pruebas completas, solamente algunas amigos. Una carrera que llamó la atención fue la carrera de los 5 mil metros de mujeres. Vamos a ver un resumen rápido de lo que aconteció en la carrera de los 5 mil metros de las mujeres. Corre video. Pues bueno amigos, aquí en esta competencia de los 5 mil metros. Ahí estamos a punto de ver la salida de los 5 mil metros de mujeres. Rápidamente, ahí con el cronómetro arriba a la derecha. Veíamos que Fernanda Medina se iba al frente tratando de imponer el ritmo. Veíamos a Betty García por ahí, Marla Valtierra. Veíamos también a Nadia Izquierdo. Veíamos a Cristal Ramos, a Elvia Carranco, entre otras. Y estamos viendo ahí las escenas de lo que fue los 5 mil metros allá en la Copa Nuevo León. Grandes competidoras tratando de pegarse al frente rápidamente. La competidora Fernanda Medina ya de Baja California tratando de irse al frente. Me gustó la actitud que tomaron todas las competidoras tratando de mejorar sus marcas personales. Y bueno, en este momento Fernanda Medina adelantándose, tratando de irse al frente de la competencia. Ese poste, gente que me dice, ese poste ¿por qué no lo pueden eliminar? Bueno, es que tiene la iluminación del estadio, amigos. Y exactamente donde estamos nosotros, donde nos colocamos, donde están las cámaras. Y está ese poste ahí. Pero bueno, es lo de menos. No sé, generalmente no estorba, generalmente es solamente un pequeño momento. Pero tenemos una buena perspectiva de lo que es el estadio y la pista. Yo agradezco de veras a Luciano Ramírez, quien tuvo a bien invitarnos, nos invitó. Y pues bueno, aparte con los apoyos que pudimos por ahí con la gente de La Colmena aquí en Jalisco. Pudimos asistir de manera excelente. No es fácil, amigos, transmitir pista. No es fácil. Hay que llevar todo un equipo. Hay que llevar equipo, transmisores, cables, conectores, señales. Transmisores de señal, radios de comunicación. Tener dos cámaras enlazadas. O sea, no es fácil transmitir pista, amigos. Por eso pocos lo hacen. Pero bueno, nosotros lo hacemos con gusto. Aquí la gente de Maratón TV y la gente que me acompaña. En este momento acercaba la marca de 1.44, 1.45. Estaban por pasar en este momento los primeros 600 metros. Vamos a ver. Este momento Fernanda al frente. Marla Valtierdaín tratando de pegarse ahí al frente. Tenemos por ahí también a Betty García. Teníamos por ahí a Nadia Izquierdo. Elvia Carranco. Teníamos también a Cristal Ramos en la parte posterior. Y bueno, tratando de la gente de hacer una buena marca y aprovechando lo que era el clima bueno que se estaba presentando ahí en Monterrey. Vámonos un poquito más adelante en la competencia, amigos. Vamos a ver en cuánto cerraban el primer kilómetro. Ahí estaban pasando lo que eran los 800 metros. Y bueno, Fernanda Medina tratando de no perder contacto con Marla Valtierda, la corredora de Gondi MX, que también es de Baja California. Tiene 30 años. Tiene apenas dos años y medio incursionando en el alto nivel de atletismo, al menos aquí en México. La número 235. Bueno, y Fernanda Medina entrenando ahí con Alejandro Salvador, también mejorado bastante. Betty García también que estuvo con Rodolfo Gómez y ahora está entrenando ahí con el profesor Nemer. Aquí le mandamos un saludo al profesor Nemer. Y teníamos ahí en la parte posterior a Cristal Ramos, quien entrena con Fernando Cervantes Caudillo. Mil metros pasaban en 3.24. Mil metros en 3.24. Así que llevaba un ritmo aceptable. Vámonos más adelante en la competencia, amigos. Vamos a ver cuando nos acercamos a la marca de los 2.000 metros. En este momento había un cambio de posiciones. Se iban solamente seis competidoras al frente. Marla Valtierda, que había corrido aquí el medio maratón del siglo de Torreón. Aquí en Torreón, Coahuila. Y había ganado de manera excelente. También estuvo el pasado mes de noviembre aquí en Torreón, Coahuila. En la carrera, en mi carrera de 10K Internacional de Maratón TV. Ella corrió el 5K. Y la ganó de manera, de manera notable. Así que Marla Valtierda anda en buen estado físico. Y bueno, se estaba probando aquí en los 5.000 metros. El profesor Enrique Hernández me había dicho que trataba ya de imponer nueva marca personal. Así que Marla Valtierda, Fernanda Medina. Teníamos ahí también a Betty García. Teníamos por ahí a Carranco. Teníamos por ahí a Nadia Izquierdo. Teníamos por ahí también a Cristal Ramos en la parte posterior. Vamos a ver en cuánto pasaban el 2.000. Y nos adelantamos un poquito para ver en cuánto pasaban. Los primeros 1.000 metros fueron 3.23. Vamos a ver en cuánto pasaban los segundos 1.000 metros. Seguían avanzando. Y bueno, el triunfo iba a estar entre esas competidoras que estaban marchando al frente. Allá pasando la marca de los 200 se cubrían lo que eran los 2.000 metros. Estamos transmitiendo en ese momento, amigos, con una temperatura agradable. Estaba haciendo muy poco viento y la temperatura excelente para los corredores. En ese momento pasaban, en este momento muy cercano, ahí se ve la línea. En ese momento 6.47, amigos. 6.47 en los 2.000 metros. Último kilómetro en 3.24. Seguían avanzando. Vámonos al frente en la competencia, amigos. Ahí el momento de pasar por la meta cumplirían los 3.000 metros. En este momento estaban separando cuatro atletas. Al frente Marla Baltierra. Se adelantaba Betty García. En tercero iba Cristal Ramos. Y en cuarto iba Fernanda Medina. Y en este momento Marla Baltierra se iba al frente. Y al momento de pasar por la meta serían los 3.000 metros. Y Marla Baltierra trataba de irse al frente. Y bueno, Betty García tratando de pegarse. Está agarrando también es tremendo forma física. Ahora que Betty García está entrenando ahí con el profesor Luis Nemer. Excelente. Ahí Cristal Ramos tratando no perder mucha distancia con respecto a las líderes. Pero Marla Baltierra se veía en perfecto control. Al momento de pasar por la meta serían los 3.000 metros. Vamos a ver en cuánto pasaban. Recuerden que los primeros 1.000 metros fueron 3.23. Los segundos 1.000 metros fueron en 3.24. Y aquí se cumplían los 3.000 metros. Vamos a ver en cuánto pasaban los 3.000 metros. Y en este momento pasaba en este momento a 3.000 metros en 10.07. Último kilómetro en 3.20. Así que iban 1, 2, 3 y 4 tratando de pegarse. Observamos que hay una competidora. Esa competidora que están sacándole vuelta en ese momento. Ella se metió a hacer un chequeo personal de 3.000 metros. Porque en cuanto terminó los 3.000 metros. Ella abandonó la competencia al parecer. Si mal no recuerdo. Y en este momento Marla Baltierra empieza a incrementar el ritmo. Solamente Betty García le sigue. Y bueno en este momento Betty aprovecha el momento. Y la rebasa por la parte interior. Posiblemente se iban turnando para hacer una buena marca. En ese momento empezaban a rebasar algunas competidoras. Se iba Betty al frente. Y en segundo Marla Baltierra. Así estaba el ritmo. Vámonos más adelante en la competencia. Estaba en ese momento 12.03, 12.04. En ese momento. Vamos a ver en cuanto pasarían también los 4.000 metros. Más adelante de la competencia. En este momento estaba adelantándose Marla Baltierra. Cuando van 12.46, 12.47. Pasaba Marla en 12.49. Y bueno en aquella parte. En aquella parte de la pista. Se cumplirían los 4.000 metros. Así que se estaba quedando un poquito Fernanda Medina. Se había despegado algo de lo que era Cristal Ramos. La competidora de allá de Michoacán. Y que está entrenada por Fernando Cervantes. Damos un vistazo a la gente. En la parte posterior. Cómo venían gente haciendo el esfuerzo por hacer marca personal. En ese momento. El camarógrafo de la cámara principal. Hacía un acercamiento hasta el otro lado de la pista. Y veíamos que Marla Baltierra. Iba de manera excelente. En ese momento. Cristal Ramos está rebasando a Betty García. Que estaba perdiendo fuelle. Y entonces Cristal Ramos estaba empezando a acercarse. Cuando en este momento pasa los 4.000 metros en 13.30. Último kilómetro en 3.23. Último kilómetro en 3.23. Y en este momento. Cristal Ramos la veíamos con un ritmo tremendo. Y poco a poco se estaba acercando. Se estaba acercando a Marla Baltierra. Posiblemente en ese momento Marla Baltierra. Pensaba que ya estaba resuelta la carrera. Posiblemente pensaba que ya el triunfo era cuestión. Solamente sostener el ritmo. Hasta la parte final de la misma. Pero vean el incremento de ritmo que está haciendo ahí. Cristal Ramos. La corredora de Michoacán. Acercándose poco a poco. Al pasar por la meta. Amigo faltarían dos vueltas. Faltarían dos vueltas. Y pasaría exactamente Marla en 14.11. Ella pasaría en 14.12. Así que muy pegadito. Llevaba ahí esta competidora Cristal Ramos. En tercero Betty García. Y en cuarto Fernanda Medina. La de Baja California. Ahí está. Y bueno en ese momento. Buscamos allá a la líder al frente. ¿Dónde están los líderes? Acá está Cristal Ramos. Acercándose a la líder. Que es Marla Baltierra. Para correr con el que faltaban en ese momento. Al pasar por la marca de los 200. Faltarían 600 metros. Y Marla Baltierra ya sentía la proximidad de Cristal Ramos. Así que Marla Baltierra empezaba a acelerar el ritmo. Asimismo lo estaba haciendo también Cristal Ramos. Que se estaba acercando poco a poco. A la parte frontal de la carrera. Y en ese momento. Cuando están acercándose al paso de faltando 600 metros. En ese momento se empieza a aproximar cada vez más. Esta competidora de Michoacán. Cristal Ramos poco a poco. Y en ese momento hace contacto. Contacto. Pensamos que iba a tenerse un poco. Agarrar algo de aire. En el momento de hacer contacto. Pero no. Se abre por la parte externa del carril número uno. Y rebasa a Marla Baltierra. Y en ese momento Marla dice. Vamos tras ella. Porque sabe que pegarse con ella. Posiblemente le pudiera traer el triunfo. Y una marca personal. Pero vean el incremento de ritmo. Que está haciendo esta competidora. Cristal Ramos. Suena la campana. En ese momento suena la campana. Y Cristal Ramos empieza a acelerar con todo. Y se está yendo al frente. Marla Baltierra hace esfuerzos por acercarse. A esta competidora de Michoacán. Y sigue avanzando muy bien. En ese momento la gente se preguntaba. ¿Quién es ella? Y veíamos las listas. Y decía que era competidora libre. No traía equipo. No traía equipo. Veamos que su marca personal. Estaba en 17.40. Aproximadamente cercana a los 18 minutos. Y en ese momento estamos observando. Que iba a ser una marca personal. Por bastante tiempo. Y Marla Baltierra empezaba a perder distancia. Empezaba a perder algunos metros. Bastantes metros con respecto a esta corredora. Y dijimos. A lo mejor le baja el paso en la final. Y no. Pasando a la marca de los 200. Todavía acelera más esta competidora. Esta competidora a Cristal Ramos. La gente lo observó en las gradas. Me dio mucho gusto ver que la gente se puso de pie. Amigos. Se puso de pie. La gente aplaudió. Le aplaudió a Cristal Ramos. El esfuerzo que está gesticulando. Pero cerrando con todo en la parte final. Cronómetro marca 16.36. 16.37. Y llegaba Cristal. En este momento a la meta. Como ganadora en 16.42. 60. Último kilómetro. 3.12. Imposible para Marla Baltierra. Llegaba en segunda posición en 16.50. Llegaría Betty García detrás. Tratando de romper la barrera de los 17. Ahí llegaba Betty. También con buen ritmo. Llegaba Betty. En 17.00. 63. Fernanda Medina venía un poquitito más atrás. Fernanda corrió de manera aceptable. Corriendo 17.10. Fernanda Medina. Así que eso fue el tremendo triunfo. De la competidora Cristal Ramos. Estaban llegando también. Nadie izquierdo llegaría en quinto. Y en sexto llegaría Elvia Carranco. Así que amigos. Bueno. La gente pregunta. ¿Quién es Cristal Ramos? ¿Qué hace Cristal Ramos? Bueno. Para ello. Pues estuvimos investigando amigos. Sobre Cristal. Vamos a ver esta información de Cristal Ramos. Amigos. Rápidamente. Bueno. Esta competidora tiene 26 años. Amigos. Es de Puruandiro. Michoacán. Estudiante de ciencias biológicas. Tiene ya rato participando en el atletismo. Empezó desde los 14 años. Me comentó Fernando Cervantes. Su entrenador. Que para la Copa Nuevo León. Entrenó entre 85 y 90 kilómetros por semana. Haciendo énfasis en trabajos de ritmo. Sobre todo. Ella inició la temporada este año con un 10-02. En un 3000 en Morelia. Y bueno. Fue el primer lugar en la Copa Nuevo León. También amigos. Ella ya había competido en lo que era. En el medio maratón de San Javier. Allá en Jalisco. Corrió el medio maratón de San Javier. Creo que aquí tenemos una escena. Una imagen. Ahí está llegando Cristal Ramos. Haciendo también un excelente registro de una hora veinte. En el medio maratón de San Javier. Que es un medio maratón muy exigente. Porque está muy ondulado. Así que si la gente se preguntaba. ¿Quién es Cristal Ramos? Aquí está la información amigos. Excelente. Bienvenido a las nuevas caras del atletismo nacional. Corriendo de manera excelente. E imponiéndose con 16-42-60 en esta competencia. Así que vengan algunos comentarios. ¿Qué les pareció el 5000 de mujeres amigos? Vengan los comentarios por favor amigos. Bueno dice. Buenas marcas pasadas para Marla Baltierra. Así es. Yomara Sánchez. Muy bien. Vamos a ver qué comenta la gente el día de hoy. Dice Bernard Gutiérrez. Marla Baltierra tiene para mejor PB en 5K. Tal vez. Dice muy buena la carrera del atleta de Michoacán. Cristal Ramos. Francisco Javier Briseño. Así es. Un saludo a Cristal si nos está viendo. Y un saludo a Fernando Cervantes. Su entrenador. Excelente. Bueno. Cristian Zamora está viendo el programa. Éxito para el maratón Lala Cristian. Estaremos ahí en el maratón. Bueno dice también Víctor César Tello. Bonita carrera del 5000. Así es. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Dice Francisco Javier Briseño. Qué buena. Bonita la carrera. Así es. Impresionante el cambio de ritmo que aplicó. Así es. Muy buen cambio de ritmo que hizo. Dice. ¿Cuándo participa Dani Torres? Dani Torres estaba programada para correr allá en Monterrey. Amigos. Pero creo que me dijo su entrenador Enrique Hernández. Creo que va a participar en Estados Unidos de Norteamérica. En días próximos. En días próximos. Felicidades a Cristal Ramos. Madrigal. Saludos de sus amigos de Chicago Roadrunners. Así es amigos. Me comentaba Fernando Cervantes que no tienen patrocinio. Están ellos apoyados por la gente de Chicago Roadrunners. Los corcaminos de Chicago están apoyando a esta gente. Y bueno. Excelentes resultados que mostró por ahí Cristal Ramos. Felicidades a Cristal Ramos. Madrigal. Dice José. Salud Ábalos. Final de película. Así es amigos. Final de película. Bueno. Gracias por el programa. Dice. Yomara Sánchez. Un saludo. Jonathan José Luis. De salud de Zacatecas. Buen remate. Bueno amigos. Seguimos porque tenemos. Tenemos mucho material. Y otra competencia amigos. Que también se vino de manera excelente. Excelente. Fue lo que fue los diez mil metros. Los cinco mil metros de hombres. Los cinco mil metros de hombres amigos. Los cinco mil metros de hombres. Vamos a ver un resumen de los cinco mil metros. Para los hombres. Como les digo. No estoy pasando las carreras completas. Solamente lo más importante amigos. Y vamos a ver lo que pasó. En los cinco mil metros. Para varones. Así que aquí. Corre video. Cinco mil metros. Para hombres. Bueno. Pues en este momento. Estamos ahí. Desde la cámara del otro lado. Ahí no estoy poniendo las escenas de la cámara. Que teníamos en campo amigos. Porque. Solamente tengo aquí. Las escenas de la cámara uno. No tengo las escenas de la cámara dos. Y bueno. Vemos ahí. Pensativo. Ahí a. A Julio Ortiz Ponce. Quien entrena con el profesor Nemer. Que también estaba preparándolo de manera excelente. Ya habíamos visto a. A Julio Ortiz. Corre muy bien en Nueva York. El pasado siete de noviembre. Corriendo ahí. La cinco K. Ganando su categoría. La gente había pensado. Que él había ganado la cinco K. No. No. No la ganó. Pero sí. Se colocó bien en la categoría. En la que estuvo participando. Allá en Nueva York. Después vino aquí a México. Corrió el medio maratón. De la Ciudad de México. También. Perdón. Corrió el. El medio maratón de Houston. También. Este año. Y corrió de manera excelente. Y pues bueno. El día de hoy. Trataba de mostrar buena forma física. Él como marca personal. Julio Ortiz. Tenía tres de cincuenta y uno. Y trataba de acercarse a su marca. De tres cincuenta y uno. Nuevamente. Bueno. Estamos aquí viendo las escenas. De lo que es. O cinco mil metros. Allá en la Copa Nuevo León. Vamos a adelantar. Rápidamente. Vamos a adelantar rápidamente. Lo que es. El video. En este momento. Uno treinta y dos. Pasando los seiscientos metros. Alex Díaz. Que de MN veintiuno. Que también. Estaba corriendo muy bien. Iba tratando de no perder contacto. Iba como en sexto. Séptimo. Por ahí. Y bueno. Veíamos a Saúl Acosta. Tratando de no perder ritmo. Israel Reina. Veíamos por ahí. También a Jorge Cruz Pérez. De Gondi. Veíamos por ahí. A Orlando Cuevas. De Speed Running Project. Veíamos también a Mario Uriel López. Entre otros competidores. Ahí al frente. Ya Mario Uriel. Había corrido el mil quinientos. El día previo. Y en este momento. Veíamos que Julio Ortiz. Estaba tratando. De hacer una marca importante. Y empezaba a acelerar. Y se hacía la fila india. Así que al frente. Julio. En segundo. Iba Jorge Cruz. En tercero. Acosta. En cuarto. Orlando Cuevas. En quinto. Iba Israel Reina. En sexto. Quien iba. Parece que era Alex Díaz. En séptimo. Jonathan del Razo. En octavo. Mario Uriel López. Así que corriendo de manera excelente. Los competidores. Emanuel. El número cuatro centenar. De Rodolfo Gómez. También. Y Tirso Reséndiz. También tratando de pegarse. Él había hecho un esfuerzo tremendo. El día anterior. Corriendo los diez mil. Así que corriendo los cinco mil metros. Posiblemente iba a denotar cansancio. Y así fue. Gran carrera en los diez mil. En este momento pasaba. Pasaba el primer kilómetro. En dos cuarenta y seis. Dos cuarenta y seis pasaba Jorge Cruz. Seguían los competidores en la parte posterior. Estábamos siguiendo. Y al ritmo era excelente. Y en ese momento empezamos a conjeturar. Que posiblemente. Si bajaban el ritmo. Posiblemente podíamos estar entre catorce minutos. O a bajito de catorce minutos. Pero fueron incrementándolo poco a poco. En este momento. Jorge Cruz al frente. Julio Ortiz en segundo. Saúl Acosta el tercero. Orlando Cuevas en cuarto. En quinto Alex Díaz. En sexto Israel. En séptimo. En séptimo teníamos ahí a Jonathan Derrazo. Y tenemos por ahí a Mario Uriel López. El de Guanajuato. Tratando también de hacer un excelente. Un excelente registro. Emanuel y a Alex Martínez de Rodolfo Gómez. Ahí pegaditos. Y bueno. Se hizo el tren en este momento. El tren humano. Tratando de sostener el ritmo. Saúl Acosta. Nos había dicho ya a Raymond Díaz. Su entrenador. Profesor Rabón. Que trataría de correr muy fuerte. Los cinco kilómetros. Los cinco mil metros. Los cinco mil metros. Y debido a ello. No corrió los diez mil. Así que Saúl Acosta. Me había dicho el día previo. Que a él le encantan los días fríos. Le encanta el clima fresco. Y él corre mejor. Mucho mejor que en el calor. Así que tomando ventaja. Del clima que estaba imperando. Empezaba Saúl Acosta. Empezaba a incrementar el ritmo. Y poco a poco avanzar. Vámonos más adelante. En la competencia amigos. Vamos a ver en cuánto pasaban los dos mil. En este momento pasaban los dos mil. En cinco treinta y cinco. Último kilómetro. Dos cuarenta y nueve. Y en este momento. Se estaban separando. Seis, siete competidores. Siete competidores. Ya que Jonathan del Razo. Estaba haciendo esfuerzos. Por pegarse nuevamente. La parte frontal. También de Rodolfo Gómez. Tirso Reséndiz. También tratando de pegarse ahí. Y Reyes. Daniel Reyes. También tratando de pegarse. Apenas está agarrando ritmo. Con la gente de Gondi MX. Un saludo a Reyes. Daniel Reyes. El de Ciudad Juárez. Chihuahua. En este momento. Seis, cero, nueve. Seis, diez. Pasando por la meta. Y estaban corriendo de manera excelente. Nosotros en la transmisión. Estábamos emocionados. Viendo esta competencia. Nos encanta. Cuando los corredores. Se ponen de acuerdo. Empezar a jalar. Y tratar de hacer una buena marca. En un buen ritmo. Vámonos más adelante. En este momento. Iban siete cincuenta y nueve. En este momento. Ocho minutos. Estaban separando tres corredores. Julio Ortiz Ponce al frente. Saúl Acosta de Zacatecas en segundo. Y en tercero. Orlando Cuevas de Speed Running Project. Ahí venía Mario Uriel López. Quiere hacer un corredor muy táctico. Y sobre todo con un remate excepcional. Pero en esta ocasión. Estaba empezando a sufrir. Lo que era el ritmo tremendo. Que estaba imponiendo ahí. Julio Ortiz Ponce. Pasando la meta en este momento. En ocho veinticinco. Los tres mil en ocho veinticinco. Último kilómetro. En dos cincuenta. Así que los primeros tres kilómetros. Fueron dos cuarenta y seis. Dos cuarenta y nueve. Y dos cincuenta amigos. Y en ese momento. Estamos empezando a hacer cálculos mentales. Y le dije yo en ese momento a Pepe. Que posiblemente podríamos deber. Un sub trece cincuenta y cinco. Porque yo pensaba que a lo mejor. Podían bajar un ritmo un poco. En la parte final. Pero para nada amigos. Julio Ortiz se vio muy fuerte. Y empezó a machacar el ritmo. Empezó a incrementar el ritmo. Vean también la fortaleza física. Que mostró también Orlando Cuevas. Del profesor Carlos Espinosa. También poco a poco. A pesar de que me comentó. Que había estado haciendo trabajo de fuerza. Trabajo también de mejoramiento. De técnica. Y sobre todo tratando de fortalecer. Todo su organismo. En ese momento se veía muy fuerte. Con poco trabajo de pista. Pero mucha fortaleza. Orlando Cuevas corriendo muy bien. Se estaba acercando a poco a poco. A Saúl Acosta. Que trataba de pegarse ahí. Con Julio Ortiz. La idea era bajar los catorce minutos. Ahí estaba también a Mario Uriel López. Que también tiene una marca personal. Arribita de los catorce minutos. Y sabía que si se pegaba al frente. Le reeditaría una buena marca. A Mario Uriel López. Un táctico de las competencias. Vámonos más adelante. En este momento. 10.40. 10.42. Al pasar por allá. Por la marca de los 200. De aquel lado de la pista. Se cumpliría en los 4000 metros. Vamos a ver en cuánto pasaba Julio Ortiz. Con su zancada tremenda. Y con su ritmo. Se veía muy fuerte. En perfecto control. No perdía ritmo. No perdía cadencia. Se veía en perfecto control del ritmo. Y sobre todo sabiendo que eso le reeditaría. Posiblemente una marca por abajo. O semejante a su marca personal. Estaba a punto de pasar los 4000. Y en ese momento. 4000 metros en 11.10. Último kilómetro. 2.45. Así que había pasado. 2.46. 2.49. 2.50. Y 2.45. Y se estaba preparando. Para lo que era el embate final. Al momento de pasar por la meta. Faltaban dos vueltas. Empezaba a rebasar rivales. Algunos se abrían en el carril número 2. Para no estorbar a la gente que iba al frente. Algo digno de mencionar. Y algo lo hable por parte de los atletas. Al pasar por la meta. Le faltarían 800 metros a Julio. Excelente. Pasando en 11.41. 11.42 aproximadamente. Pasaba ya Orlando Cuevas. Y en tercero Saúl Acosta. Le había arrebatado la segunda posición. Este Orlando Cuevas a Saúl Acosta. En la parte posterior. Venían varios competidores. Venía ahí Israel Reina. Viene Daniel Reyes de Quintanilla. Tratando de pegarse. Y en ese momento. Al frente Julio Ortiz. Seguía avanzando. Vámonos más adelante amigos. En este momento. Le sonaba la campana. Pasaba por la meta. En 12.49. Sonaba la campana. 12.49. Entonces empezamos a hacer cálculos. De cuánto tenía que correr. Para poder. En un momento determinado. Correr marca personal. Recuerden que él tenía 13.51. Y fracción. Y Julio Ortiz. Cerrando de manera excelente. En ese momento. Veíamos que el cronómetro. Y parecía posible. Mejorar su marca personal. De 13.51. El ritmo era impresionante. De Julio Ortiz Ponce. Que anda en gran estado físico. Y esperemos que pueda ir mejorando. Conforme a Barça de la temporada. También Orlando Cuevas. Cerrando de manera importante. Saúl Acosta. Acercándose poco a poco. A Orlando Cuevas. Pero al frente. La historia la estaba escribiendo. Este competidor. De allá. Que entrena allá. Con Luis Nemer. Profesor Nemer. A quien le mandamos un saludo. Estaba entrando a la recta final. 13.42. 13.43. Estaba corriendo excelente. Se estaba acercando. Decíamos. Se va a acercar a su marca personal. Y llegaba en ese momento. En 13.51. 62. Se quedaba centésimas de su marca. Orlando Cuevas. Llegaba en segundo. En 13.56. Saúl Acosta. En tercero. En 13.57. Y atrás venía Mario Uriel López. Tratando de cerrar con todo. Mario Uriel. Que tiene un remate fantástico. Ahí tenemos a Mario Uriel cerrando. Llegando en 14.12. Jorge Cruz. 14.13. Alex Díaz. 14.13. 14.94. Excelente. Llegaba Jonathan del Razo también. Y también Tirso Reséndez. 14.22. 14.23. Excelente. La marca de estos competidores. Así que eso fue la historia amigos. De los 5.000 metros. Así que si nos está viendo el profesor Nemer. Si nos está viendo también Julio Ortiz. Felicitaciones por esa gran demostración allá en Monterrey. Y que nos diga el profesor Nemer. Cuáles son los planes que tiene para más adelante de este Julio Ortiz. A ver si más adelante podemos hacer una entrevista vía Zoom o vía interactiva. Utilizando las herramientas actuales de comunicación que están presentes ahora con motivo de la pandemia. Como es el Zoom o Meeting, etc. Bueno, excelente. Vamos a ver lo que dice la gente de los 5.000 metros. Desde Durango, Durango. Dice Marcela Flores. También mi paisana aquí. Yo estoy en Lerdo. Posiblemente ella está allá en Durango Capital. Así es. Está en Durango Capital. Excelente. Un saludo. Vamos a ver que estamos ahí. Andrés Leónida está viendo el video. Un saludo Andrés. Espero estés recuperado ya. Después platicaremos. Amigos, ganó primer lugar en Maratón Mexicali. Fue en 2022. Ánimo, Marla. Así es. Ella fue la mejor de Baja California en el Maratón antes llamado Gobernador, parece. Así es. Bueno, dice también. Es fascinante ver a tantos jóvenes competir en la pista. Son el futuro que pondrán en alto el nombre de México nuevamente. Dice Charlie Trujillo. Así es. Tremendo. Todos los corredores de los 5.000 metros planos. Corrieron muy bien. Muy bien corrieron los 5.000 metros, amigos. ¿Quién más tenemos por ahí? Excelente transmisión, profe. Felicidades. Pancho López. Dice saludos, profe. Dice Artemio M.A. Buenas noches a todos los locos por correr. Bueno, excelente. ¿Qué tenemos por ahí? Bernardo Gutiérrez de Saltillo. Dice tremendo. Todos los corredores de los 5.000 metros planos. Dice también Rubén Calderón. Ah, gracias a Rubén Calderón por las fotos. No pude platicar con él porque estamos ocupados ahí con la transmisión. Pero como quiera, Rubén siempre apoya las transmisiones de Maratón TV y de Martes de Fondo. Un saludo a Rubén que estuvo ahí haciendo unas tomas interesantes. Ya platicaremos al respecto más adelante. Muñe López dice saludos, profe. Hay mucho talento. Saludos. Así es. Alberto Vaquero. Los cabellos finos se forman en la pista. Así es, amigos. Buenos tiempos en los 5.000 de hombres. Mi ciudad favorita es Monterrey, Nuevo León. Excelente, profe. Muy buena copa. Dice Crisipam Chávez. Así es. Roberto Carlos dice saludos cordiales. Atentamente el Alconcito García. Bueno, amigos. Jonathan del Razo dice saludos, profe. Muy fuerte el 5.000. Se sintió pesado con un 10.000 encima. Así es. Jonathan del Razo. Un saludo y una felicitación a Jonathan. De hecho, le había corrido el 10.000 también. Y bueno, al siguiente había corrido el 5.000 más rápido. Corrió de manera excelente. Corriendo de manera excelente. Y pues bueno, corriendo creo que corrió Jonathan del Razo 14-22, 14-23. Si mal no recuerdo. Así que una felicitación a Jonathan del Razo. Excelente. Manuel Arturo Zelaya. Excelente transmisión. Julio Ortiz Ponce es un buen corredor. Dice José Gómez. Así es, amigos. Dice, van surgiendo unos talentos en Baja California. Bueno, amigos. Vámonos. Salvador Jiménez. Un saludo. Tradición de los 5.000 metros. Vámonos, amigos. Bueno. Recuerden, amigos, que los resultados completos. Métanse a la página de la Asociación de Atletismo de Nuevo León. Ahí donde dice Asociación de Atlética de Nuevo León. O Asociación de Atletismo de Nuevo León. Ahí en la parte viene resultados completos. Ahí pueden descargar los resultados completos. Están en PDF. Vienen todos los resultados y todos los tiempos oficiales de lo que pasó. Y bueno, amigos. Dice Luis Alberto Saxi. Gracias por difundir el atletismo desde Arequipa, Perú. Así es, amigos. Y bueno, amigos. Vamos a ver la siguiente prueba. Solamente se va a hacer una probadita porque es una prueba muy larga. Que son los 10.000 metros, amigos. En los 10.000 metros vemos algunos competidores importantes. También rápidamente. Veamos ahí que Tirso Reséndez iba al frente de la competencia. Tratando de imponer un ritmo desde el inicio. Y bueno, en los 10.000 metros también vimos a Fernando Cervantes Caudillo. Tratando de irse al frente en este momento. Veamos a Javi, a Javier, a Francisco Javier Sánchez. De allá de Hidalgo también. Y rápidamente a Tirso. Trataba de imponer el ritmo. Él iba con el objetivo de bajar los 30 minutos. También vemos a Ajax Martínez, a Luis Vázquez. También quien trató también de correr de manera excelente después de haber corrido aquí el medio maratón. Del siglo, un tremendo duelo que tuvo aquí Luis Vázquez. Contra diferentes competidores. Y bueno, al final de cuentas tuvo excelente esta competencia. Y bueno, y más allá veíamos que otros corredores trataban de no perder contacto. Entre ellos competidores del grupo de Rodolfo Gómez. Pero en este momento ahí Francisco Javier Sánchez de Hidalgo trataba de irse al frente. Él tiene una marca personal de 29.40. Pero algunos problemitas físicos. No ha podido agarrar su estado físico. Está empezando a agarrar forma nuevamente este joven. Fue físico Javier Sánchez Díaz. Y bueno, trataba de probar suerte en este momento. Vámonos mucho más adelante, amigos. Porque es una carrera muy larga. No tenemos mucho tiempo. Vamos a acercarnos en este momento. Veíamos que estaban separando tres competidores. Estaba Tirso Reséndez. Estaba por ahí Fernando Cervantes Caudillo. Y en tercero estaba Ajax Martínez. Ahí venía Luis Vázquez en la parte posterior tratando de pegarse. Y todos recordamos el tremendo duelo que tuvo contra Javi. Contra Javi. Aquí el de Tim Santana. Aquí en Torreón, en el medio maratón. Luis Vázquez. Y bueno, tratando de pegarse ahí al frente. 11.55, 11.56 el cronómetro marcaba. Seguimos adelante. Vamos a ver si podemos en cuánto pasaban los 5.000 metros. En ese momento iban cuatro competidores al frente. Tirso, Fernando Cervantes, Ajax Martínez, Luis Vázquez. Uno, dos, tres y cuatro. En ese orden iban al frente. Más atrás venía también Jonathan del Razo. Venía Luis Alberto López de Jonathan Morales. También venía Luis Cornejo de Olímpicos. Allá el de Aguascalientes. Y al momento de pasar allá por la marca. Por la marca de los 200 metros, amigos. Iban a pasar lo que eran los primeros 5.000 metros. Vamos a ver si vemos la marca al momento de pasar los primeros 5.000 metros. Y en ese momento Tirso Reséndez pasaba. En ese momento en 14.50 aproximadamente pasaba los 5.000 metros dentro de los 10.000. Así que el frente Tirso, en segundo Fernando Cervantes, en tercero Ajax Martínez. Se estaba quedando un poco ahí el corredor Luis Vázquez. Vámonos más adelante. Ese día fue el sábado. Había una bruma. Había como una brisa. De hecho, el equipo electrónico que teníamos ahí en la transmisión, amigos. Se llenaba de agua de una pequeña brisa. Así que alguien dijo. Es que ¿por qué no pusiste un toldo? Es que la humedad estaba en el ambiente, amigos. No venía de arriba. Realmente estaba en el ambiente. La humedad se mojaba todo. Estaba el clima muy frío en ese momento. Y los competidores haciendo gala de un gran esfuerzo y tratando de utilizar el clima a su favor. Vámonos más adelante. En este momento 21 minutos con 40 segundos en el cronómetro. Y seguía al frente el competidor Tirso Reséndez. Se iba en solitario. Tirso. Vámonos más adelante en la competencia. En este momento 25.42. 25.44. Tirso Reséndez no bajaba el ritmo. Como recordemos que aquí en Torreón Coahuila vino. Corrió el 5K aquí de la presidencia de la Constitución. Ahora el 5 de febrero. Bueno, cercano al 5 de febrero. Lo corrió de manera excelente venciendo a los keniatas. Tanto a Jofri Kenisi como a Wilfred Niatogo. Y corrió de manera excelente ahí Tirso. Y ahora estaba corriendo de acuerdo con las instrucciones de Coque Márquez. Quien lo está entrenando de manera excelente. Saludamos a Coque Márquez ahí en el hotel. El día previo. Y bueno, tenía buenas sensaciones de que lo podía hacer muy bien este corredor Tirso. Un poquito atrás venía Fernando Cervantes. Y estaba acercando poco a poco Ajax Martínez. Tratando de acercarse a Fercho Cervantes. El de la aldea allá en Guanajuato. Vámonos más adelante en la competencia amigos. Vamos a ver la parte final. Tirso se estaba acercando. También Chuta. Estaba corriendo también los 10.000 metros. Se animó a correr. Marca personal. Chuta que también allá de Zacatecas. Haciendo esfuerzo. Se mete el ciclismo y se mete el atletismo. Y bueno, un buen esfuerzo que está haciendo este corredor de Zacatecas. Pasando en 28.34. Y pues bueno, en ese momento sonaba lo que era la campana. Para lo que era la parte final de la competencia. Pasaba Fercho en segundo. Pasaba Ajax en tercero. Pasaba Luis Vázquez en cuarto. Jonathan del Razo pasaba en quinto. Pero ahí estamos siguiendo las cámaras. Siguiendo a Tirso Reséndez. El de Parras de la Fuente Coahuila. Pero que estaba sentado en Zacatecas desde hace rato. Y es entrenado allá por Coque Márquez. Jorge Márquez. Quien ostenta la mejor marca mexicana. A los 10.000 metros. Aquí en territorio nacional. Con 28.18. Y en este momento estaba acelerando el ritmo. Porque quería bajar. Quería bajar su marca personal. Posiblemente este competidor Tirso Reséndez. Braciendo de manera excelente. Lo vi muy delgado. Se ve muy espigado. Lo mismo delgado hace que se vea muy alto. Al principio hacia la distancia dudé que fuese él. Pero si es. Está muy delgado. Está en excelente forma física. Y aquí estaba cerrando Tirso Reséndez. Con todo el del club Jorge Márquez. Llegando a la meta. Y cerrando los últimos metros de la carrera. En 29.42. Llegando este Tirso Reséndez. Campeón de los 10.000 metros. Llegaba Fercho en 29.49. Solamente 7 segundos detrás. Llegaba Ajax en 29.53. Más atrás llegaría Luis Vázquez de Gondi. En este momento con 29.57. Rompiendo por menos de un segundo. Los 30 minutos. Ya Jonathan del Razo. Llegaría en 30.32. En su momento. Luis Alberto López de Jonathan. Llegaría en 30.38. Y Luis Cornejo de Olímpicos. Llegaría en 30.49. Así que bueno. Estamos esperando ahí. La llegada de Jonathan del Razo. En 30.32. Vamos a ver si lo tenemos todavía. Ahí la llegada en 30.32. De Jonathan del Razo. Y bueno. De esa manera. Se cumplían los 10.000 metros amigos. Excelente. Ahí estaba llegando Jonathan. En 30.32. Bueno. Excelente amigos. Y bueno. Se fue la carrera de los 10.000 metros. Y luego amigos. Se vendrían dos competencias interesantes. Que son los 1.500 metros planos. Femenil. Y la varonil. Y en los 1.500 amigos. También se puso interesante. Como les digo. Estamos pasando solamente un resumen muy rápido amigos. No podemos pasar todas las pruebas. Ahí están grabadas en mi canal de Facebook. Vamos a ver los 1.500 de las damas. Así que rápidamente. Vámonos al frente. Vamos a ver los 1.500 de las damas. Bueno. Estamos viendo a ver cómo lo hacían. Esto se corrió el sábado. Muy temprano. Veíamos ahí. Con el número 387. A María Aguilar. De MN21. Tratando de irse al frente. Vamos a ver. Aquí vemos también. Vemos por ahí a Verónica Ángel. De Jalisco. Y pues bueno. También este. Estaba viendo cómo lo hacían estas competidoras. Rápidamente. Ahí tenemos a la competidora. Vamos a ver si vemos el número. De quién se trata. Es la número 317. Trata de Verónica Ángel. De Jalisco. Al frente. Fernanda Medina. Número 387. Era María Aguilar. Tenemos también ahí. La competidora. Número 362. Jania Palafox. También tenemos ahí. El número 749. Era Natalie Mendoza. La de Michoacán. Corriendo los 1.500. Vámonos más adelante. En la prueba amigos. En este momento. Estaban separando. Seis competidoras. Seis competidoras. Estaban separando. Del grupo. En la parte posterior. Natalie Mendoza. Tratando de no perder contacto. Y también la número 128. También tratando de pegarse. A la parte final. De la competencia. Estaba acercando. Arián Chía. En la parte posterior. Arián Chía. La competidora de Guanajuato. Pero en este momento. Se estaba yendo al frente. La competidora. Número 387. María Aguilar. En este momento. Pasaba. Pasaba por la meta. Y pues bueno. Vamos a ver en cuánto. Pasarían. Lo que eran los primeros. 800 metros. Vámonos más adelante. En la competencia amigos. Para ver en cuánto. Pasaban los mil metros. Ahí tratando de no perder ritmo. Estamos viendo a Natalie Mendoza. En la parte posterior. Pero al frente. Estaba jalando. María Aguilar. De MN21. A este Martín Núñez. Entrenando muy bien. A los competidores. Y a todos sus atletas. Con una seriedad tremenda. Y sobre todo. Un buen entrenador. Un saludo a la gente. De MN21. Fernanda Medina. En segundo. En tercero. La competidora. También Lilia Martínez. Tratando de no perder mucho terreno. El número 137. Y Lilia Martínez. Entrenada por Cecilio Blancarte. Del equipo Chilín. Así es. La número 3. 17. Era Verónica Ángel. Trataba de no perder terreno. Por respecto a las competidoras. Y en quinta posición. Teníamos a Natalie Mendoza. De Satopec. Michoacán. En ese momento. Sonaba. Sonaba. La campana. Sonaba la campana. Para las competidoras. Tratando de hacer una. Un buen registro. Vamos a ver. Vamos a la parte final. De la competencia. Vamos a adelantarle un poquito. Como María Aguilar. Se estaba adelantando. Con todas las competidoras. Tratando de tomar ventaja. Del clima fresco. Que se estaba presentando. En la mañana. En la mañana. De ese día. Fernanda Medina. También haciendo el esfuerzo. De no quedarse. Tratando también. De hacer marca personal. Ahora que está entrenada. Por Alejandro Salvador. A quien saludamos ahí. Y bueno. Se le entregó un reconocimiento. Al profesor. De velocidad. De Montes León. Y en este momento. La cordera número. 387. María Aguilar. De MN21. Cerrando. Tambor batiente. La competencia. De los 1500. En segundo. Venía Verónica Ángel. Hacía esfuerzos por acercarse. En tercero. Venía Lilia Martínez. De Chilín. Y en cuarto. Venía Fernanda Medina. Pero era esta competidora. María Aguilar. Número 387. Se llevaba a la competencia. En 427. 60. 427. Verónica Ángel. 430. Llegaría Lilia Martínez. En 432. Fernanda Medina. 434. Y así fue la competencia. Amigos. De los 1500 metros planos. Para mujeres. Y luego se venían los 1500 de hombres. Amigos. Los 1500 de hombres. Vamos a ver la competencia. De los 1500. Baronil. Así que vámonos. Estuvo excelente. También esa competencia. De los 1500 metros planos. Baronil. Ahí teníamos a varios competidores. Como César Gómez. Ponce. El corredor de Steve Lichet. Pero estaba incursionando. En los 1500. También corriendo. El siguiente hit. En este momento. En este hit. Teníamos también. A este competidor. Israel Tinajero. Que especialista en 800. Y también incursión en los 1500. Israel Tinajero. Rápidamente. Alex Díaz al frente. Emanuel. Del grupo Rodolfo Gómez. En segunda posición. Tratando de no perder ritmo. Venía Mario Uriel López. Que como le digo. Es un táctico. Excelente. Y sobre todo. Con un remate excepcional. Y en este momento. Israel Reina. De Quintanilla Team. Se abre por el carril. Número 2. Y empieza a rebasar rivales. Israel Reina. Dice. Vámonos. También especialista. Del Steve Lichet. En este momento. Se pega detrás. De Alex Díaz. Excelente. La competencia. De los 1500 metros planos. Para varones. Allí en la Copa. Nuevo León. Vámonos. Más adelante. En la competencia. Amigos. Más adelante. En la competencia. En este momento. Israel Reina al frente. Número 485. Se acercaba Guillermo Vaca. Ahí de rojo. Del número 522. Se acercaba por ahí. Alex Díaz. Tinajero. Oario Uriel López. Y también teníamos. Al otro competidor. Por ahí. Parece que es Ulises Loza. Trataremos de ver. De quién se trata. Pasaban en este momento. En 148. Y vamos a ver. En cuánto pasaban. Los 800 metros. Se cumplían allá. En la marca. De los 300. En la salida. De los 300. En ese momento. 1.57. 1.58. Desde nuestro punto de vista. Tratamos de ver exactamente. En cuánto pasaban. En 2.0.2. En 2.0.2. Los 800 metros. En este momento. Tinajero. Se va al frente. Tratando de tomar el ritmo. Tinajero. Tomar la. La delantera. Pero rápidamente. El joven Vaca. Este Guillermo Vaca. De Tafoya. Se va. Y lo rebasa. Por el carril 2. O por la parte externa. De lo que es el carril número 1. Alex Díaz. Esperando lanzar su ataque. En la parte final. El estratega. Mario López. Tratando también. Con su sapiencia. Tratando de esperarse. Para el remate final. Es un corredor. Muy rápido. Este Mario López. En la parte final. De las competencias. Si lo dejan llegar. Junto con el grupo puntero. Generalmente. Generalmente. Se remata de manera fantástica. Quien nos recuerda. Como aquí en la carrera. De 5K. De Maratón TV. Como alcanzó. Al final. Alcanzó. Perdón. A Abel Oliva. Y en ese momento. Sonaba la campana. Última vuelta. Y rápidamente. Tinajero. Trataba de. De marcharse al frente. Y sostener. También el joven. Guillermo Vaca. De Tafoya. Trataba de sostener. Pero en la parte. Pues él estaba acercando. Mario Uriel López. Alex Díaz. Ahí venía Israel. También. Israel. Reina. Este corredor de Quintanilla. También. Así que. El triunfo iba a estar entre estos 5 corredores. Rápidamente. Mario Uriel López. Empieza a acelerar por el carril exterior. Lo rebasa. Agarra el carril interior. Y se adelanta. El joven. Guillermo Vaca. En tercera posición. Estaba empezando. A sufrir algo ahí. Israel. Tinajero. No podía con el ritmo. Alex Díaz. Ahí también. Israel. Reina. Empezaban a rebasar a Tinajero. Tinajero. Se quedaba hasta la quinta posición. Pero al frente teníamos a este competidor Mario Uriel López. El de Promesas Telmex. El de Guanajuato. Cerrando con todo. Con un tremendo remate. Imponiéndose en los 1500 con 349.40. 349.40. En segundo Vaca con 350. Tercero Alex Díaz. 351. En cuarto Israel. Reina. 351. Israel Tinajero. 352. Roberto Márquez. 354. Excelente. Fue esta competencia de los 1500 metros planos para varones. ¿Qué les pareció amigos? Vengan los comentarios amigos. Vengan los comentarios. Es competencia con vallas. Steeply Chase. No. Es con obstáculos. Con obstáculos amigos. Es con obstáculos. El Steeply Chase. Vamos a ver qué comenta la gente. Dice. Hola. Volando todos los atletas. Dice Santos MRN. Así es. Alberto Rubio dice. Alguien me puede decir. ¿Qué quiere decir? Steeply Chase. Bueno. El término Steeply Chase. Es un término inglés amigos. Generalmente allá en Inglaterra. Había una carrera de caballos amigos. Que iban brincando obstáculos. Se le llamaba Steeply Chase. Hay cuenta que era. Era una. Era como una persecución. Chases en inglés es persecución. Sí. Pero iban saltando. Así que la carrera se le llamaba Steeply Chase. Posteriormente cuando se buscaba una carrera de campo traviesa. Pero dentro de un estadio. Lo más cercano era poner obstáculos. Y a la carrera se le denominó. 3.000 metros. Steeply Chase amigos. Es carrera con obstáculos. Así es amigos. Bueno. Dice. Profe. Buenas noches. Acá en Guadalajara. Nos gustaría una entrevista. Con Citlaly Cristian. De la UDG. Para el atletismo. Así es amigos. Trataremos de contactarla. Y ver si podemos hacer una entrevista con Citlaly. Que acaba de correr la tercera mejor marca. De todos los tiempos. En maratón. Allá. En Sevilla. España. Buena calidad de atletas. Así es amigos. Y marcas únicas. Pero la mía. Parecida. 5K. Dice. Ok. Vamos a ver qué dice más la gente. Buenos tiempos de todos. Como siempre una narrativa de primer nivel. Gracias Alejandro Runner. Excelente transmisión profesor. Desde Puebla. Hasta ponían plantitas o macetas en el obstáculo. Así es. Así es Lucía. Ponían ahí plantas. Específicamente ahí. Para que luciera el obstáculo. Así es. Excelente la Copa Nuevo León. Profe. Felicidades. Qué buena carrera de Guillermo Vaca. De Tafoya. Así es. Tafoya. También teniendo varios competidores. Y este joven Guillermo Vaca. Corriendo 3.50. Corriendo de manera excelente. Todas las piezas olímpicas tienen carriles especiales. Para saltos obstáculos. Tiene razón el profe. Así es. Abel Oliva. Qué lugar quedó. Estamos hablando de Abel Oliva. Cuando corrió las 5K amigos. En este momento está lesionado. No pudo competir aquí en la Copa Nuevo León. Obedma Martínez Arteaga. Steep. Steep. Dice pisadas arriba. Así es. Bueno. Steep. Así. Bueno. Dice un saludo a Silvio Guerra. Gran maratonista ecuatoriano. Silvio Guerra. Bueno. Todas las pistas olímpicas. Ya habíamos leído ese. Miguel Martínez. Al parecer no participó. Bueno amigos. Qué más les pareció. Estas competencias amigos. Y bueno amigos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter rápidamente. Un comercialito de nuestros amigos. De. Que están ofreciendo los productos. Que son el VO2 Boost. Y así como también. El que es el Trifuel. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos. De. Están comercializando los productos. Diego Garza. Así como también. El Tano. Tano Santana. El hermano de José Luis Santana. Que están comercializando. Lo que son los productos. Recuperante. Así como tienen energéticos. Para los atletas. Vamos a ver lo que tienen que decir. Corre video. Hola. Soy Diego Garza. De suplementos para deportistas. Y les vengo a platicar. Sobre los suplementos. Que estamos comercializando. Este es el Trifuel. Que viene aquí. Y aquí es libre de doping. Este es un polvo. Que se toma antes. Durante y después de tu entrenamiento. Te tomas la tercera parte. 30 minutos antes. Mira que esto es un polvo. Y lo pueden ver. Se licúa con 600 mililitros de agua. Y te tomas la segunda tercera parte. Durante el entrenamiento. A mediación. Donde sientas. Que ya no puedas. En el esfuerzo. Y la última tercera parte. Te lo tomas. 30 minutos después. Una hora después de que hayas entrenado. Este nos va a ayudar en la recuperación. Funciona. Te digo. Como un pre-work. Para tener más energía. Durante el entrenamiento. Y este. Es el VO2 Boost. Este actúa inmediato. Como lo consumes. En ese momento. Sientes el rush. Este. Es un proceso de adaptación. En la sangre. Para medir la calidad. De un corredor. O el rango. De capacidad de un corredor. Está directamente. Con la sangre. En tu nivel de matocrito. Tu nivel de hemoglobina. Esto. Ayuda a mejorar. Eso. Y por consecuencia. Tienes mayor energía. Tienes. Te ayuda también en la recuperación. Pero. Te hace un mejor corredor. En pocas palabras. Pero no es que te tomen la pastilla. Inmediatamente. Vas a correr más. Es un proceso. Que lleva. De un. De 15 días. A un mes. Para que empieces. A sentir los primeros efectos. Pero este. Se tiene que seguir consumiendo. No es. Solamente. Como el. El triful. Y. Ambos. Nos ayudan a correr. Están científicamente. Comprobados. De hecho. En Estados Unidos. Vienen diciendo. Que si no dan efecto. Te devuelven tu dinero. Obviamente. Aquí en México. No lo puedo hacer. Porque todos conocemos. Como somos. Pero lo que si. Es de que. Mucha gente. Tiene el tabú. De no querer usar. Estos suplementos. Porque piensan. Que están haciendo trampa. O porque piensan. Que el mérito. Ya no es de ellos. Sino que es del suplemento. Cuando no es así. Es una herramienta natural. Que te ayuda a mejorar. Si tu te esfuerzas. En tus entrenamientos. Por qué no utilizar esto. Que te va a ayudar. A ser mejor corredor. Lo que si no deben de utilizar. Son los B4Fly. Para correr en pista. Porque eso si es ilegal. Eso si no está permitido. Usen suplementos. Sean mejores corredores. Utilicen todas las herramientas. No nada más esto. Todo lo que esté a su alcance. Para mejorar su rendimiento. Bueno. Eso es todo. Sigan viendo el programa. Y. Comentarles que Javi Moreno. El que ganó en el 21K. En Torreón. En la carrera del siglo. Él usa estos suplementos. La leyenda de Wixiland. Usa estos suplementos. Y tuvo un muy buen rendimiento. En esa carrera. Bueno. Saludos. Y sigan viendo el programa. Bueno. Gracias. Esto fue lo que estuvieron comentando nuestros amigos ahí de VO2 Boost. Y pues bueno amigos, comentarles que martes de fondo se transmite todos los martes a las 8 de la noche aquí. Tiempo del centro de México, martes de fondo amigos. Y bueno, vamos a seguir avanzando amigos en el programa. Terminaríamos rápidamente amigos con un resumen muy rapidito de lo que fue el Steep Liches. Antes de pasarnos a la carrera legendaria rápidamente. Solamente veremos la llegada del Steep Liches amigos. Los videos completos están ahí en la página de Facebook amigos. Así que vamos a ver lo que pasó en el Steep Liches de las mujeres. Que también estuvo interesante el Steep Liches de las mujeres. Vamos a ver, corre video. Bueno amigos, en el Steep Liches rápidamente veíamos grandes competidoras tratando de hacer una buena marca. Y observamos ahí que rápidamente desde el inicio la competidora con experiencia también en Panamericanos. Que era Natalie Mendoza, la de Michoacán. Trataba de poder imponer condiciones. Rápidamente vimos amigos que se estaba dando un duelo tremendo. Entre Natalie Mendoza quien aquí va a la izquierda. Y en el carril interior ahí adelante teníamos a Ariane Yvette Chia de Guanajuato. Así que Guanajuato contra Michoacán en esta competencia de Steep Liches. También veníamos por ahí a Gabriela Flores. Veíamos a Andrea Ábalos. Así como también a Ana Sofía Guerra al frente. Bueno en este momento Natalie Mendoza se va al frente. Ella también estuvo aquí en la carrera 10K Internacional de Maratón TV. Y bueno estamos ahí en el Steep Liches. Rápidamente carrera de 3.000 metros con obstáculos. Excelente técnica. Algunas de las competidoras tratando de hacer su esfuerzo. Y bueno es una carrera muy demandante. Y sobre todo todo el mundo que ha participado en esta competencia sabe el nivel de exigencia física. Que es una carrera de este tipo. Y rápidamente en este instante al frente teníamos a la competidora Natalie Mendoza. Seguida de Ariane Chia la de Guanajuato. Vámonos más adelante en la competencia. Se estaban escapando las dos competidoras. Natalie Mendoza al frente. Ariane Chia en segunda posición. Se estaban acercando por ahí. Tuvimos después la información de Luis Pineda. De que el registro logrado al final. Bueno no sé. Era un registro importante. Considerando las estadísticas nacionales. Que ya estaremos comentando. Al momento de liberar la ría. O en este momento el obstáculo con agua. Se iba al frente a Ariane Chia. Y en segundo se quedaba ya Natalie Mendoza en este momento. Bueno Natalie ahí tratando de no perder contacto. Y en este momento al liberar el obstáculo. Se acercaba nuevamente a Ariane Chia tratando de que no se le fuera la de Guanajuato. Ha habido ocasiones en que se habían enfrentado antes. Y pues bueno Ariane Chia no había podido vencerla. Es lo que tengo de información. Si estoy equivocado que me diga la gente. Creo que fue la primera vez que Ariane Chia vencía a esta corredora de Michoacán. Natalie Mendoza. En este momento se estaba adelantando. Ariane Chia ya no podía. Natalie Mendoza con el ritmo que estaba imponiendo. La competidora de Guanajuato al frente. Excelente el ritmo que estaba demostrando. Y estaba librando los obstáculos de manera excelente. Iban 7.45 en este momento. 7.46 en lo que era la prueba del 3000 metros con obstáculos. Vámonos más adelante amigos. En este momento iban cercano a los 9 minutos. Y estaba sacando más ventaja Ariane Yvette Chia. La de Guanajuato. Excelente el ritmo que estaba mostrando. Y pues bueno en este momento recordamos a varias competidoras que han estado presentes en diferentes pruebas de la CONADE. A nivel sub 20 o sub 18. Y bueno en este momento estaba acercándose ahí a la marca de los 9 minutos en este momento. Y bueno vámonos más adelante en la competencia. Cuando ya iban por ahí aproximadamente acercándose a la marca de los 10 minutos. Y el momento de llegar a la meta estaríamos acercándose a lo que era el final de la prueba. Así que Ariane Yvette Chia de Guanajuato. Se estaba adelantando de manera notable a la competidora Natalie Mendoza que perdió fue ella en la parte final. Lo veíamos con una potencia física tremenda aquí a esta competidora Ariane Chia. Veíamos que estaba haciendo esfuerzos. Sabía que se estaba acercando a su marca personal. Y posiblemente en ese momento ya Luis Pina nos había dicho que si corría por debajo de 10-19. Sería nuevo récord nacional sub 23 en Steeples Chase. Y en ese momento llegaba en 10-18-40. Alzaba la mano en señal de victoria porque sabía que había roto su marca personal. Había vencido a Natalie Mendoza que aquí venía en la segunda posición acercándose tratando de bajar el 10-40. Y bueno Natalie también un gran esfuerzo que hizo, realizó. Pero en esta ocasión esta corredora Ariane Yvette Chia se llevaba la competencia de manera importante. Y bueno amigos y en el caso de los hombres, en el caso de los hombres teníamos el Steeples Chase rápidamente. Solamente un resumen rápido. En el Steeples Chase, ahí en los hombres, bueno tenemos a César Daniel Gómez que es especialista. También tenemos a Gerardo Villarreal. No vino el joven Salinas de Michoacán pero si estaba Roberto Marquez. Estaba César Morales de Canels. Estaba Ricardo Amador. Y rápidamente desde el inicio, desde el inicio rápidamente se va este competidor César Daniel Gómez de Jalisco. Que fue subcampeón panamericano junior allá en Cali, Colombia. Fue vencido en los últimos metros por Julio Palomino, el de Perú. Así que al frente teníamos ahí el de Galgos. Al frente César Daniel Gómez tratando de imponerse en esta competencia. Vámonos más adelante en la competencia. Así va César Daniel al frente. Gerardo Villarreal en segunda posición. Y en tercero venía Roberto Marquez de Olímpicos. El competidor allá de Aguascalientes. Se estaba yendo César Gómez en este momento al pasar por la meta. Estaba acercándose a la marca de los 4 minutos con 10 segundos. Vámonos más adelante en la competencia. Se estaba adelantando ya César Gómez. Al frente le va a sacar una ventaja considerable a Gerardo Villarreal. Generalmente Gerardo pelea hasta la parte final. Ahora desde un principio impuso un ritmo tremendo César Gómez. Y Gerardo Villarreal solamente trató de sostener lo más posible en la distancia. Que fuera lo menor posible a lo que estaba corriendo por ahí César Daniel Gómez. El de Jalisco. Aquí estaba ya acercándose a la parte final de la competencia César Daniel Gómez. Estaban empezando a acercarse algunos competidores. Y bueno César Daniel al frente corriendo de manera excelente. Librando el obstáculo y acercándose a la parte final de la prueba. Así que en este momento César Daniel Gómez. Vamos a ver en cuánto ritmo. Él estaría con el número 323. Y en este momento llegando a la meta. Sonando la campana que sonaría. Bueno son 6.33 en este momento. 6.33 todavía le faltaba a la competencia. Vamos más adelante amigos. Y aquí sonaba la campana que marcaba lo que era la última vuelta. Ahí venía César Daniel Gómez con todo. Tratando de imponerse el ritmo. Estaba empezando a sacarle ventaja a muchos corredores. Y en este momento ya en la recta final. Que estaba ya viendo lo que era la meta de llegada. Y César Daniel Gómez llegando en este momento. En la meta en 8.55. 8.55.19. Llegando César Daniel Gómez. En segundo llegaría Gerardo Villarreal en 9.02.43. No pudo bajar en esta ocasión los 9 minutos. Como lo vimos en Mazatlán el año pasado. En tercero Roberto Márquez de Olímpicos en 9.06. Así que excelente estuvo la competencia de Steve Lecheis amigos. Y esto es lo más importante de la Copa Nuevo León. Me faltaron algunas pruebas amigos. Muchas pruebas. No puedo pasarlas todas porque ya estamos ya cerca de terminar el programa el día de hoy. Recuerden amigos que el próximo sábado en la tarde amigos. Próximo sábado en la tarde. Se corre el mar. Tarde noche. Se corre el maratón de Tokio. Que hace en la mañana del domingo de ya en Tokio, Japón. Estaría Lut Kipchoge. Es un corredor que entre más cumpleaños. Más potente se ve. En una ocasión platicando con el profesor Rubén Romero. A quien le mando un saludo. Un analítico del maratón. Me decía. Oye Juan. Lut Kipchoge está haciendo algo increíble. Generalmente los maratonistas agarran pico. Lo máximo es en el décimo maratón. El maratón número once. Y a partir de ahí empieza el declive. Kipchoge lleva diecisiete maratones. Y todos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y no se le ve debilidad a Lut Kipchoge. Vamos a ver cómo lo hace. Enfrentándose a grandes corredores de Etiopía. El próximo sábado en la noche. De México. En la mañana del domingo. Allá en Tokio, Japón. Lut Kipchoge. Estaremos nosotros preparando lo que es el maratón LAL amigos. Va a haber transmisión como les digo por Multimedios. Yo les pasaré el link. Yo estaré haciendo solamente unas tomas para hacer un resumen. Aquí el próximo martes amigos. Y bueno amigos. Vámonos a la carrera legendaria. Que tenemos solamente algunos minutos. Vámonos a la carrera legendaria. Que es el maratón de Boston del año mil novecientos ochenta y seis. Vamos a correr el intro de la carrera legendaria. Corre video. Bueno amigos. Vamos a ver lo que fue la carrera legendaria. De martes de fondo de Maratón TV. Vamos a ver el maratón de Boston de mil novecientos ochenta y seis. Vamos a platicar rápidamente el contexto amigos. Les comentaba yo que Raúl González había ganado la medalla de oro en los cincuenta kilómetros de marcha. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles mil novecientos ochenta y cuatro. Llegó a ostentar el récord mundial de cincuenta kilómetros. Allá en Bergen, Noruega. Marchando tres cuarenta y tres horas cuarenta y siete minutos. Un tiempazo en su momento. Una técnica, una depuración de técnica excelente. Creo, si es que no, que alguien me corrija. Creo que nunca fue descalificado una competencia el matemático Raúl González. Su técnica era impecable. Después de ganarlo todo en la marcha, dijo, me voy a ir al maratón. Voy a intentar correr el maratón. Yo recuerdo David Faitelson lo entrevistó allá en Los Ángeles ochenta y cuatro. Después de ganar la medalla de oro, lo llevaron allá a las instalaciones de TV Azteca. Bueno, en aquel entonces era Canal 13, no era TV Azteca. No era ni me vicio, era solamente Canal 13. Llevaron ahí a Raúl González, ahí en el Centro Internacional de Prensa. Y mostró en Canal 13 su medalla de oro. Y le preguntó a Faitelson, ¿qué sigue Raúl? ¿El maratón? Y dijo Raúl, no sé, estoy pensándolo, ya veremos. Y posteriormente, en 1985, se puso a entrenar para, de marcha a maratón. Y bueno, intentó el maratón en Boston. Vamos a ver lo que pasó en el maratón de Boston de 1986. Un resumen, amigos. Tengo la carrera completa. Se la grabé de mi plato parabólico allá en 1986. Así que este video grabado por mí, de las que el canal norteamericano de ESPN norteamericano de hace muchísimos años, amigos. 1986. Vamos a ver, amigos, 36 años. Vamos a ver. Corre video. Bueno, ya teníamos ahí a la gente esperando. Estaba nublado, lluvioso. Estaba con algo de bruma. La gente esperando lo que era la salida del maratón de Boston de 1986. El mejor maratonista de ese momento era Carlos López, el portugués. Pero también teníamos al australiano Robert de Castella. Ahí tenemos a Boston Billy Rogers, ganador de cuatro maratones de Nueva York. Cuatro maratones de Boston. Las corredoras ahí, pensativas. En ese entonces se corría igual hombres y mujeres al mismo tiempo. Ya posteriormente se cambiaría. Vean que está en vivo por ESPN. En aquel entonces las antenas parabólicas poder recibir tú la señal de Norteamérica, de Estados Unidos, sin decodificador, amigos. Venía la señal libre en banda C. Así que podías agarrar rápidamente. Yo recuerdo haber sintonizado el satélite Galaxy 5. El satélite Galaxy 5. Y ahí agarré la señal de esta competencia. Y rápidamente del frente veíamos a Robert de Castella y al mexicano Raúl González, el marchista, ahora convertido en maratonista. Excelente. Yo estaba atónito. Ahí está Raúl González, el de la derecha. Creo que es el número 59. No alcanzo a ver el número. El de la derecha, de verde con blanco, es Raúl González, marchista, campeón olímpico, que se metía al maratón. Robert de Castella, el australiano potente, un australiano muy fuerte, campeón mundial de maratón en Helsinki, 1983. A la izquierda, Braja Arega, un corredor de origen etíope, pero en el norteamericano. En cuarto venía Pete Fissinger. Allá a la derecha teníamos a Greg Meyer. Greg Meyer, un corredor tremendo que había ganado Boston en 1983. Y ahí venía Arturo Barrios. Arturo Barrios estaba debutando en maratón. El corredor de Texas A&M estaba tratando de incursionar en el maratón porque le ofrecieron un buen recurso monetario por meterse al maratón, ya que había corrido de manera excelente en la competencia allá en Arizona, la de Continental Homes, haciendo récord mundial de los 10 kilómetros en carretera. A la izquierda tenemos a Pisolato, de blanco con azul, y el italiano que había ganado en Nueva York en 84 y en 85. Teníamos a Dave Gordon, a Braja Arega, Raúl González, el marchista, ahora maratonista. Y al frente, Robert DiCastella. Tenemos a Kipsan, el keniano, Pete Fissinger, Greg Meyer. Excelente, puras estrellas, amigos. Vámonos adelante, vámonos adelante porque tenemos... Es muy largo el resumen, amigos. A la izquierda tenemos al japonés Kunimitsu Ito, un corredor japonés muy aguerrido, tratando de irse al frente, pero estaba imponiendo el ritmo implacable Robert DiCastella. Teníamos ahí al mexicano Raúl González todavía al frente, causando sensación y diciendo cómo es posible que un marchista se pueda pegar al frente con un maratón, con un maratón de esta calidad. Pues ahí lo teníamos a Raúl González pegado al frente de la competencia. Raúl González, el matemático como le apodaban aquí en México, el de China, Nuevo León, campeón mundial de 50 kilómetros marcha allá en Bergen, Noruega, y también campeón olímpico en Los Ángeles 84, grandes competidores ese día al frente. Aquí venía la caravana, se estaba acercando la caravana de corredores al frente. Veníamos al japonés Kunimitsu Ito al frente. Eran cuatro millas, seis kilómetros aproximadamente. Y en este momento pasaba el camión de prensa, el camión de prensa, pasaba la camioneta que estaba dirigiendo la señal de microondas al helicóptero. Pero vean a esa camioneta que viene en la parte de la derecha, amigos. Viene una persona señalando hacia arriba, marcando hacia arriba, mandando la señal por microondas al helicóptero. Y el helicóptero ya mandaba la señal a lo que eran los estudios. Era algo difícil transmitir en vivo los maratones en aquel entonces, amigos. Así era, así se hacía, mira, así se hacía en la televisión de los maratones. Kunimitsu Ito, Dave Gordon, Kipsan, Robert DiCastella, Fitzinger, Arega. Ahí a los que alcanzo a recordar, amigos, grandes maratonistas. Greg Bayer, Domingo Tibaduiza, el colombiano. A la gente de Colombia, ahí va Domingo Tibaduiza. En la parte posterior va Art Bolliu, un corredor canadiense muy fuerte también. Vámonos más adelante, amigos. Sigue el mexicano ahí tratando de pegarse en la parte posterior, aunque ya perdió un poco de fuelle en este momento. Ahí vemos al mexicano tratando de pegarse todavía a Raúl González. Ahí lo tenemos atrás de Kipsan, en un lado de Orlando Pisolato y adelantito de Art Bolliu. Ahí tenemos a la izquierda a Kunimitsu Ito, pero el ritmo lo está imponiendo el australiano Robert DiCastella. Me encantaba ver a este Robert DiCastella en los ochentas. Era un corredor potentísimo. Era un corredor que medía 1.80 y pesaba 62 kilos. Decían que sus piernas eran unos troncos, amigos, unos troncos potentes. Y él decía que eran sus almacenes de glucógeno. Así decía en aquel entonces. Entrenado por Pat Clojessy, favorito para Los Ángeles de 84, pero se conformaría en la quinta posición. En este momento escapaban 5. Ya se había quedado el mexicano Raúl González. Se quedaba después de la marca de los 10 kilómetros. Se quedó Raúl González. Y al frente Robert DiCastella, Abraja Arega, Kipsang, Pete Fissinger, así como Kunimitsu Ito. En la parte posterior venía Domingo Tibaduiza tratando de pegarse al frente. Escenas exclusivas aquí de Maratón TV y Martes de Fondo. Esta carrera no la van a ver en ningún lado, amigos. Búsquenla por donde sea, no la van a ver en ningún lado. Solamente el acervo bibliográfico y el acervo biblioteca que tiene su servidor Juan José Martínez. Es posible ver estos videos que yo grabé con mucho cariño en aquella época en que todavía era corredor activo. Y estaba grabando todo lo que me cayera de atletismo. Y aquí tenemos para ustedes este Maratón de Boston de 1986, amigos. Excelente. Vámonos más adelante, amigos. Vámonos más adelante. Estaban escapando cuatro o cinco corredores. Ahí venía Domingo Tibaduiza. En la parte posterior el corredor colombiano tratando de no perder contacto. Un saludo a la gente de Colombia. Aquí estamos viendo a Robert DiCastella, Kunimitsu Ito, Kipsang. Y teníamos ahí a Domingo Tibaduiza corriendo de manera excelente el colombiano. Estaban tratando de pegarse al frente. Y en este momento recordamos el triunfo en 1983 de Greg Meyer, quien ganaría. Ahí vemos a Tom Fleming, que ya falleció. En paz descanse, tremendo maratonista Tom Fleming. Ahí estamos viendo a Greg Meyer ganando en 2-0-9 el Maratón de Boston de 1983. Y era en ese momento la última ocasión que uno norteamericano había ganado el maratón. Teníamos a la noruega Ingrid Christensen, corredora tremenda, que tenía 2 horas 21 en maratón y estaba al frente del maratón en la rama de las mujeres. Vámonos más adelante amigos, más adelante porque está muy largo este resumen. Al frente Christensen, en segundo la holandesa Karla Burskens. Y en tercero la finlandesa Keskitalo al frente. En el caso de los hombres, se iba al frente Robert Di Castella, el corredor australiano con una potencia física. Estaba destruyendo todos los parciales. Iba corriendo de manera excelente este corredor australiano. Ahí venía Arturo Barrios en segunda posición en su debut. Arturo Barrios trataba de correr en el rango de 2 horas 8 minutos. Se estaba acercando a la parte de los 30 kilómetros donde empiezan las subidas. Ahí en lo que vienen las colinas o las ondulaciones rompecorazones. Ahí estábamos Arturo Barrios, todavía estudiante en la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos de Norteamérica. Arturo Barrios en su debut de maratón. En segunda posición el mexicano Arturo Barrios. Excelente pasando Barrios en segunda posición detrás de Robert Di Castella. Excelente, ahí pasaba Arturo Barrios y detrás de él no se veía nadie amigos. Así que el frente Robert Di Castella y en segundo Arturo Barrios. Vámonos más adelante. Seguía Robert Di Castella imponiendo marcas en cada ritmo, en cada paso de control. Ahí en Boston, un corredor muy potente este Robert Di Castella. Ya iban 22 millas, llevaba una hora 47. Iba corriendo de manera tremenda. En ese momento le estaban diciendo ve por el récord. Estamos hablando de una época amigos, en este momento solamente dos, dos hombres en toda la historia de la humanidad habían corrido abajo de dos horas y ocho minutos. Solamente dos, uno de ellos era Carlos López de Portugal. Así que en este momento amigos, estaba tratando Robert Di Castella de convertirse en el tercer hombre en romper la barrera de las dos horas y ocho minutos. Así que Robert Di Castella corriendo de manera excelente la parte final del maratón de Boston. Una potencia física tremenda. Este corredor tenía un estilo de entrenamiento. Según Pat Clochesi comentaba, era un ciclo de entrenamiento a base o con base a 10 días. Es decir, cada 10 días terminaba un ciclo e iniciaba uno nuevo. Hacía tres ciclos por mes y sobre todo hacía mucho énfasis en la fuerza, en los trabajos de ritmo y sobre todo trabajando muchos cambios de ritmo en las ondulaciones allá en Canberra, en Australia. Excelente, bueno aquí Ingrid Christiansen me iba al frente. Vemos ahí los parciales de Ingrid Christiansen y aquí ya estamos en la parte final del maratón de Boston. Ahí venía Robert Di Castella. Estaban anunciando los comentaristas que si seguía así podía bajar la marca de 2-0-8 y sería solamente el tercer hombre en la historia en poder bajar las dos horas con ocho minutos. Robert Di Castella, muy potente. Si bien es cierto su estilo no era el más bonito de todos, a mí me encantaba verlo porque nunca tenía malas actuaciones. Yo recuerdo en 1986, ese año fue en abril. Más tarde se compitió en el maratón de Nueva York peleando con el corredor Gianni Poli de Italia y quedaría también en segunda posición. Pero Robert Di Castella aquí estaba en Boston cerrando con todo, veía el cronómetro. Pero podía bajar las dos horas ocho minutos y se iba a hacer acreedor a un bono extra por parte de la organización 2-7-30, 2-7-31. Aquí viene el australiano Robert Di Castella, potentísimo el australiano, corriendo con todo. Se acercaba a la parte final de la competencia. Estaba a punto de romper la barrera de las dos horas ocho. La gente lo arengaba, le decía 2-7-48, 2-7-49, 2-7-50, nuevo récord en Boston. Y la primera vez que se rompía el 2-8 en Estados Unidos de Norteamérica. El australiano Robert Di Castella, potente corredor, quinto en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Quedó en décimo en los Juegos de Moscú, 1980. También compitió en cinco Olímpicos en Maratón, en Moscú, 80, Los Ángeles, 84, Segúl, 88 y Barcelona, 92. Fueron cuatro, perdón, fueron cuatro Juegos Olímpicos que estuvo en el Maratón. Robert Di Castella, un corredor muy potente. Me gustaba mucho ver porque daba un espectáculo tremendo este competidor. Robert Di Castella está recibiendo ahí su orola de Olivos, ahí enfatizando lo que es el triunfo de este competidor australiano que estaba saludando. Así lo hacen en Boston, llegan a la meta y rápidamente lo suben y el mayor ahí de la ciudad le entrega lo que es ahí el premio del primer lugar. Todavía no llegan los demás competidores y ahí está Robert Di Castella recibiendo este tremendo triunfo por parte del mayor de Boston. Robert Di Castella, excelente el triunfo de este competidor. Y ahí está la medalla 20750, récord del australiano de Castella. Excelente recuerdo de este maratón de Boston de 1986. El mexicano Raúl González abandonó la competencia. El marchista convertido en maratonista no lo pudo hacer. Ahí llegaba Art Boliu, el corredor también Arturo Barrios. Al final pagaría el precio. Generalmente se metería una tronada de época, como dicen por ahí. Después del kilómetro 33, 34, se le acabó el combustible y llegó muy, muy lento a la meta. Haciendo 2 horas 14, Arturo Barrios, el mexicano, en su debut. Así que fue una gran competencia este maratón de Boston, amigos. No quería dejar de mostrarles esto. Aquí venía Orlando Pizzolatto, el italiano ganador de Nueva York 84, Nueva York 85. Siempre corría de menos a más, pero en esta ocasión no pudo con el australiano. Llegaba decepcionado diciendo, intenté lo más que pude. No pude acercarme, ni modo. Llegando ahí Orlando Pizzolatto. Llegando creo que en tercera o cuarta posición. Y en quinto llegaría Arturo Barrios. Así llegaría. Vamos a ver si sale ahí la posición. Ahí estaba llegando Boston Billy Rodgers. Ya casi de 40 años. Boston Billy Rodgers, ganador de 4 maratones de Nueva York. 4 maratones de Boston. Llegando ahí en posición 4, posición 5. No recuerdo. Llegando Boston Billy Rodgers. En 2 horas 13. Un tiempazo para un corredor casi cercano a los 40 años. Boston Billy Rodgers. Llegando en cuarto lugar. Y en quinto llegaría Arturo Barrios, amigos. En quinto llegaría el mexicano Arturo Barrios. El maratón de Boston de 1986. Ahí la mujer, en la parte de la femenil. Estaba llegando ahí Ingrid Christensen. Llegando a la meta. Estaba pronosticado ya correr el rango de 2.22. Pero se iba hasta 2 horas 24 minutos y fracción. Ahí venía la corredora Ingrid Christensen. Acercándose a la meta. Para alzarse con la victoria del maratón de Boston del año 1986. Vamos a esperar la llegada de Ingrid Christensen. Y de esa manera cerraríamos lo que es la carrera legendaria. Aquí de martes de fondo de Maratón TV. Escenas exclusivas de su amigo Juan José Martínez. Como les digo, búsquenla en la red. No la van a encontrar por ningún lado. Esta es exclusiva y grabada por un servidor. Hace muchos años. Allá en una video Beta Sony. Allá en 1986. Llegando en este momento 2 horas 24.53. Ingrid Christensen campeona del maratón de Boston de 1986. Y bueno amigos. Eso fue todo por hoy amigos. Estaré leyendo los comentarios amigos. Me extendí un poquito como siempre amigos. Me pasé 9 minutos de lo estipulado. Pero bueno. Creo que valió la pena amigos. Lo que fue lo que vimos el día de hoy. Gracias amigos. Estamos en contacto. Dice Silvio Guerra. Solamente un comentario. Hacía su preparación en Boulder, Colorado. Pasaba una parte del año a reunirse con algunos corredores. ¿Qué más dice? Algunos corredores de la época. Como Orlando Vera. Jay Johnson. Mark Plachis. Así es. Y bueno. Silvio Guerra. El corredor ecuatoriano. Él también esterraba ahí en Boulder, Colorado. Y también compartía entrenamientos ahí con Robert DiCastella. Un tremendo corredor. Desgraciadamente. ¿Saben qué? A Robert DiCastella el ganador. Llegó un incendio ahí en Australia. Se le quemó su casa amigos. Y todos los trofeos. Todas las medallas que ganó. Perdió todo. Perdió todo. En un incendio. Desafortunadamente. Dice que los recuerdos se quedan en su mente. Y estos videos que recuerdan. Como lo hizo el gran Robert DiCastella. Dice que ¿Qué pasó con ASICS? Bueno. Pues ASICS no se ha reportado conmigo. No ha oído comunicación. Yo le pedí apoyo allá para la Copa Nuevo León. No hubo respuesta. Y bueno. Seguimos aquí trabajando. No pasa nada amigos. Aquí seguimos. Ánimo. Estamos trabajando. Nos vemos el próximo martes. En una emisión más de Martes de Fondo. De Maratón TV. Hasta la próxima amigos. Gracias. 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 Gracias.